de innumerables momentos emocionantes y récords mundiales. Desde la carrera de 100 metros hasta el salto con pértiga, los atletas olímpicos continúan superando los límites de lo que se considera posible. Como es el caso de Usain Bolt, atleta jamaiquino reconocido actualmente como el hombre más rápido del mundo, quien hasta la fecha del día de hoy ostenta el récord en la prueba de los 100 metros planos, con un tiempo de 9.58 segundos y 19.19 en la prueba de los 200 metros planos. Gracias por unirse a nosotros en este especial sobre los Juegos Olímpicos, recordando que París 2024 está cada vez más cerca. ¿Será acaso que nos esperan grandes momentos y nuevos récords mundiales durante este evento? Mi nombre es Luis Ceniceros y esto fue NotiDato. Hasta la próxima. ¿Dejaste de creer? A veces la vida nos presenta desafíos que nos hacen perder la esperanza. Pero la Navidad nos recuerda que hay cosas más valiosas que nuestras propias adversidades. Descubramos que hay regalos más valiosos que los materiales. Recordemos que aunque existen problemas y momentos difíciles, nunca dejemos de creer. Porque en la magia de la Navidad encontramos las cosas más valiosas. El amor, la esperanza y la solidaridad. La Navidad no se puede creer. La Navidad no se puede creer. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública. Normalistas de Aguilera intensifican protestas. Una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán, en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías. Estamos haciendo trabajo nada más, es lo que estamos decidiendo. Esa no es manera de actuar. Vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes. Fueron retirados por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública debido a que alteraron el orden público. Salvaguardamos ahí el Estado de Derecho. No tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona. La BMSP asegura que no hubo abuso de autoridad. Fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la Policía Municipal. Ya están en libertad. Continúa la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio de Durango por parte del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa. Inauguraron la vialidad semipeatonal de Estación Central. No, no hay un incidente. Hasta ahorita, gracias a Dios, vamos con saldo blanco desde que hicimos el inicio de este operativo. Reporta la Secretaría de Seguridad Pública, saldo blanco hasta el momento en materia de seguridad durante esta temporada vacacional. Lo confirmó el secretario Oscar Galván Villarreal. No regalen animales. Es preferible no regalar animalitos, aunque parezca algo hermoso. La ambientalista Jacqueline Carrión hizo un llamado para que la gente evite regalar esta Navidad cualquier tipo de mascotas, afirmando que más de la mitad de estos animales habrán de ser abandonados el próximo año. Se centra en la pareja, no en la relación de la pareja. Entonces, todos podemos recibir una bendición, desde luego que sí. El padre Noe Soto Valdés afirmó que la arquidiócesis de Durango recibió con esperanza el documento, donde se permite a la Iglesia Católica bendecir a todas las personas, sin importar su preferencia sexual. Choque entre dos vehículos en la avenida Solidaridad del Fraccionamiento San Marcos provocó una fuga en una toma de gas natural. Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil subsanaron la pérdida. Por fortuna, no hubo lesionados. ¿Por qué no van con el gobierno y le quitan sus camionetas a ellos? ¿De veras ustedes quieren apoyo, pero así quién los va a apoyar a ustedes? ¡Qué bárbaros, de veras, delincuentes! Si esos son los maestros que nos esperan para nuestros hijos, ¡qué pena dan, de veras! ¡Esos son nuestros estudiantes! ¡Esos son los normalistas! ¿Son normalistas o son delincuentes? ¿Son normalistas o son terroristas? ¿O son secuestradores de vehículos como acostumbran? Esos son los formadores de las próximas generaciones en las escuelas de Durango y en el país. Así, que no dan la cara, dice esta persona, y tiene razón. ¿Por qué afectar una vez más a terceros, a quienes realizan su trabajo honrado y tienen que efectuar labores de entrega de sus productos, sin tomar en cuenta que al pasar por la granja y en el municipio de Canatán, Durango, se van a encontrar con estas acciones. Esos son los normalistas de Aguilera, así, encapuchados, en una camioneta, realizando acciones en detrimento de la misma servicio público y también de los comercios. La realidad de las cosas es que seguimos todavía sin entender por qué nadie les pone un alto, por qué estos jóvenes realizan acciones como si fueran realmente sujetos que no están ante ninguna ley, esos normalistas duranguenses, una vez más, con estas acciones que lamentablemente, pues, dejan en vergüenza a una institución educativa que causa molestia a la población y que nos habla también de la falta de acciones por parte de la autoridad para detener estos actos. Ya tomaron las casetas a Caravitos, ya tomaron la caseta al aeropuerto, ya están secuestrando vehículos, intentaron tomar la Secretaría de Educación el pasado viernes y todavía no hay quien les ponga un alto a los aguileros, todavía no hay quien determine que hay una sanción formal, una denuncia en la Fiscalía General del Estado que hasta el momento no se ha actuado. ¿Por qué tenemos que seguir aguantando? A los futuros maestros que más que maestros parecen delincuentes. ¿Por qué tenemos que permitir este tipo de acciones? ¿Y por qué la gente tiene que aguantar sus caprichos, sus necesidades que son de ellos nada más? No de la ciudadanía que realiza su labor, no de las personas que tienen que llegar a entregar un paquete, como el caso de esta empresa Bimbo, no de los empresarios que nada tienen de culpa en lo que está ocurriendo en estos momentos, pero sobre todo no ante una temporada ya de vacaciones en la que deben arreglar los asuntos donde corresponde la Secretaría de Educación, no ahí, no en las calles, no realizando protestas de esta forma, no lamentablemente vulnerando las garantías de la ciudadanía de libre tránsito que únicamente están realizando acciones. Veíamos la imagen, veíamos la imagen de cómo este vehículo fue detenido y así, de esta forma, llegan, desinflan los neumáticos, se llevan la unidad, saquean los productos, los consumen ahí entre los estudiantes, hacen lo que les place con ellos y ¿quién les pone un alto? Nadie. La Guardia Nacional está metros de esta institución educativa, lo ha estado durante muchas ocasiones, pero no los aguileros siguen realizando las mismas acciones que desde hace 10, 15 años, 5, 12 exenios, en esta nueva administración, ahí están. Si tuvieran el valor moral para hacerlo, se descubrirían el rostro, si tuvieran las agallas para dar la cara y hacer las cosas conforme a derecho, no tendrían que llegar a estas situaciones. ¿Qué culpa tiene el chofer? Veíamos allá el chofer de la unidad que pues dice, ¿ne hablar? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué hago ante lo que los estudiantes hoy están realizando? Porque yo tengo que llegar a cumplir mi labor, voy a tener sanciones en la empresa, pero ellos, ¿qué les importa? Finalmente lo que quieren, pues únicamente son sus intereses a través de sus famosos pliegos petitorios y ante lo que quede de por medio, no importa sea un vehículo particular, sean oficinas administrativas, sean casetas de cobro. Ahí están los estudiantes. ¿Son estudiantes o son delincuentes? La pregunta. Para mí que luce más como delincuencia esta situación, finalmente hay esta guilera otra vez, vamos a tener ya más adelante información de la Coparmex ante la afectación que esto está provocando por parte de los normalistas, quienes realizan otra vez más sus protestas fuera de toda ley, sin que nadie les ponga un alto y sin que haya una detención, ni una sola, y siguen todavía con las manifestaciones. Mientras tanto, les saludo en este miércoles ya 20 de diciembre del año 2023. Qué bueno que nos acompañe a través de la señal del canal de Durango. En estas vísperas navideñas donde inician las compras de pánico, hay en estos momentos polémica en el sector comercial de Durango. Le presentaré todo, todos los detalles de lo que ha ocurrido desde la noche de ayer pasado martes con las manifestaciones, con la invasión de un espacio público por parte de los comerciantes donde no había autorización para colocar la feria navideña en calle Francisco Sarabia. Esto derivó en detenciones también de ocho comerciantes ambulantes por parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Bien o mal lo que se hizo, la realidad es que no tenían permiso. Esa es la verdad, la única verdad. Sin autorización no tienen por qué instalarse y lo buscaron hacer de forma arbitraria a los comerciantes. Esto provocó también una movilización importante de la DMCP. Ya veía las imágenes, se las voy a presentar más adelante. Lo vamos a debatir, lo vamos a estar analizando de distintos puntos de vista porque parece que hubo una reunión ya hace algunos minutos, salieron de una reunión con las autoridades y se dice que se les va a permitir sin instalarse en esta vialidad. ¿Por qué se da toda la protesta? Porque finalmente a los comerciantes se les adecuó un espacio en la feria navideña, se les hizo el exhorto, la invitación, hasta un descuento también en el costo de los permisos para que pudieran instalarse en este espacio ahí en la Feria Nacional Durango. Finalmente no aceptan, muchos de ellos buscan instalarse de manera arbitraria ahí en calle Francisco Sarabia, pero pareciera que después de lo ocurrido hay un acuerdo ya que les permitirá hacerlo. Vamos a ver si nos confirma esto la autoridad municipal. Mientras tanto la polémica se ha desatado también por la actuación de los policías a quienes han señalado de abusivos, de agresiones. Hoy dice Marco Contreras Villanueva, no hubo tal abuso de autoridad, únicamente se actuó conforme a derecho ante personas que estaban alterando el orden público. 13, ya con 46 minutos, les saludo con mucho gusto, acompáñenos en redes sociales a través de las mismas. Estamos, como siempre, llevándole usted la información más importante en esta temporada de vacaciones. Qué gusto saludarle la cuenta de X de su servidor, la más X de toda, ya se la sabe, X. Véngase con su servidor, arroba salvatore doble doble. Qué bueno que nos sigue, qué bueno que nos deja sus comentarios, que también nos hace partícipes de la información y nos habla acerca de lo que está ocurriendo en Durango. Hay muchas inquietudes, lo sabemos, tratamos de atenderlas lo más pronto posible. Además, estamos en Canal 12 de G. Hoy en vivo, en Facebook Live, con la transmisión en directo para que usted no se pierda de la información a través de las redes sociales, en YouTube, en Evergarcia Cuellar, en vivo y en directo también, a través de WhatsApp. Envíenos sus mensajes ya en el 618-233-7191, donde como siempre, recibimos cada uno de sus comentarios con gusto y lo hacemos también partícipe de este noticiero para que nos dé a conocer cuál es la situación que hay que reportar a las autoridades. En esta mitad de semana ya estamos muy cerca de los festejos de la Nochebuena. Hay también un momento importante en el comercio. Hay quejas de los ciudadanos, hay comerciantes que no están respetando los lineamientos ya impuestos por inspectores municipales y están sacando sus productos a la calle. ¿Quién es el ganador de las compras navideñas? ¿Es usted? ¿Son los comerciantes? ¿Son los formales? ¿Son los informales? ¿O no gana nadie? Le dejo este sondeo a través de mi cuenta de X arroba salvatore doble L doble donde como siempre está a su disposición ya esta participación ciudadana. ¿Quiénes son los más beneficiados con las compras navideñas en Durango? ¿El comercio formal? ¿El comercio informal? ¿O ninguno? Por lo pronto, los ciudadanos, los tuiteros, ahora equiceros o los equis de Durango señalan que es el comercio informal el que lleva la ventaja porque aprovechan esta temporada para no respetar el reglamento que impone el gobierno municipal. La realidad es que ya estamos viendo que están sacando sus mesas ya en el mercado Gómez Palacio se está viendo cómo están realizando estas acciones y lamentablemente no hay quien les ponga un alto. El excuartel Juárez también hay molestia entre los comerciantes ambulantes ya verá por qué ya le diremos por qué pese a las reuniones lo que ocurrió anoche hoy provocó una movilización importante en el centro histórico. Acompáñenos una vez más a través del noticiero que genera opinión pública y le ponemos lo necesario a la información. Véngase. una casa con orden paz y tranquilidad gracias a una policía mejor preparada y equipada porque en Durango la palabra se honra y los acuerdos se cumplen. Gobierno Municipal de Durango No tenemos la vida comprada es momento de proteger a tu familia en Funerales Hernández valoramos el esfuerzo que haces por los tuyos adquiere con nosotros un plan previsor y vive la tranquilidad y respaldo que brinda la cadena funeraria Fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la policía municipal ya están en libertad Continúa la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio de Durango por parte del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa inauguraron la vialidad semipeatonal de Estación Central Reporta la Secretaría de Seguridad Pública Sando Blanco hasta el momento en materia de seguridad durante esta temporada vacacional lo confirmó el secretario Oscar Galván Villarreal No regalan animales es preferible no regalar animalitos aunque parezca algo hermoso La ambientalista Jacqueline Carrión hizo un llamado para que la gente evite regalar esta navidad cualquier tipo de mascotas afirmando que más de la mitad de estos animales habrán de ser abandonados el próximo año Se centra en la pareja no en la relación de la pareja entonces todos podemos recibir una bendición desde luego que sí El padre Noé Soto Valdés afirmó que el arquidiócesis de Durango recibió con esperanza el documento donde se permite a la Iglesia Católica bendecir a todas las personas sin importar su preferencia sexual Choque entre dos vehículos en la avenida Solidaridad del Fraccionamiento San Marcos provocó una fuga en una toma de gas natural elementos de la dirección municipal de protección civil subsanaron la pérdida por fortuna no hubo lesionados Este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública Normalistas de Aguilera intensifican protestas una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías Estamos haciendo trabajo nada más es lo que estamos requiriendo es una manera de actuar es una manera de actuar Vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes fueron retirados por elementos de la dirección municipal de seguridad pública debido a que alteraron el orden público salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona La BMSP asegura que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la policía municipal ya están en libertad Continúa la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio de Durango por parte del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa inauguraron la vialidad semipeatonal de estación central No, no hay un incidente hasta ahorita gracias a Dios vamos con Saldo Blanco desde que hicimos el inicio de este operativo Reporta la Secretaría de Seguridad Pública Saldo Blanco hasta el momento en materia de seguridad durante esta temporada vacacional lo confirmó el secretario Oscar Galván Villarreal No regalo animales es preferible no regalar animalitos aunque parezca algo hermoso La ambientalista Jacqueline Carrión hizo un llamado para que la gente evite regalar esta Navidad cualquier tipo de mascotas afirmando que más de la mitad de estos animales habrán de ser abandonados el próximo año Se centra en la pareja no en la relación de la pareja entonces todos podemos recibir una bendición desde luego que sí El padre Noé Soto Valdez afirmó que el arquidiócesis de Durango recibió con esperanza el documento donde se permite a la Iglesia Católica bendecir a todas las personas sin importar su preferencia sexual Choque entre dos vehículos en la avenida Solidaridad del Fraccionamiento San Marcos provocó una fuga en una toma de gas natural elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil subsanaron la pérdida por fortuna no hubo lesionados este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública normalistas de Aguilera intensifican protestas una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías estamos haciendo trabajo nada más es lo que estamos haciendo es una manera de actuar es una manera de actuar vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes fueron retirados por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública debido a que alteraron el orden público salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona la DMCP asegura que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la Policía Municipal ya están en libertad continúa la reconstrucción de vialidades y pasos del municipio de rentas para tener una mejor agilidad en los trámites pero no únicamente es en la carretera México cheque bien qué trámite va a realizar y puede hacerlo en otro de los centros y por qué no ponen un alto con los que son supuestamente estudiantes dónde están las autoridades ahí se ve que no tenemos autoridades aquí en Durango que puedan hacer algo lo que quieran hacen pues ahí está ahí está el ejemplo clarito de lo que la imagen que le mostramos ante todo lo que acontece con los normalistas y con los comerciantes es producto de las autoridades que siempre han solapado este tipo de acciones ahora se ha salido todo de control y es lamentable y es cierto tiene razón se tendrá conocimiento cuando va a salir el apoyo de bienestar social para las personas adultas discapacitadas déjelo revisamos con la secretaría es triste ver que a los comerciantes que trabajan los detienen y a los estudiantes que roban y hacen toda clase de vandalismo no les hacen nada la pregunta es ¿tiene miedo la autoridad? es el punto de vista que usted nos envía vamos a ver que fue lo que pasó con los comerciantes de Durango ayer en este intento por instalarse sin permiso en calle Francisco Sarave ya le iré platicando lo que ha ocurrido en los últimos minutos pero esta es la imagen la imagen de ayer por la noche estamos haciendo trabajo nada más es lo que estamos haciendo esa no es manera de actuar esa no es manera de actuar es abuso de fuerza es abuso de fuerza vía celular vendedores ambulantes captaron el momento que fueron detenidos por elementos de la dirección municipal pública la noche del pasado martes 19 de diciembre intentaron colocar sus locales en calle Francisco Saravia sin el permiso correspondiente de las autoridades mira mira como lo tienen abajo mira como lo tienen mira abajo abajo como lo tienen estamos en vivo mira mira abajo como lo tienen lo tienen golpeando a madres esto derivó en un operativo de retiro por parte de la dirección municipal de inspectores los cuales ante el gran número de comerciantes que estaban en la zona pidieron el apoyo de la dirección municipal de seguridad pública los elementos de seguridad actuaron en contra de los comerciantes debido a que estos intentaron cerrar el cruce en el boulevard dolores del río la noche del pasado martes ante esto tuvieron que detener a varias personas las cuales alteraron el orden en público en público de acuerdo de acuerdo con los comerciantes hubo 16 detenidos entre ellos señalan agresiones a una mujer embarazada sin embargo la dirección municipal de seguridad pública reportó que se detuvieron a ocho personas las cuales fueron liberadas la misma noche del pasado martes con la edición de rogelio castañeda en canal 12 noticias noticias informa salvador mercado hurtado que quede claro no mataron a nadie afortunadamente y nunca se debe llegar a este tipo de circunstancias lo cierto es que los comerciantes muy molestos desde anoche iniciaron ya con estas protestas exigiendo a las autoridades ser atendidos hoy se le citó una reunión a las 9 de la mañana con el secretario del ayuntamiento solamente que parece que no hubo acuerdo en la sede esto fue lo que ocurrió porque los comerciantes fueron a el palacio municipal o al actual museo de la ciudad ahí donde se encuentra la sala de cabildos esto fue lo que ocurrió iban a golpearnos porque estábamos nosotros tratando de negociar con inspectores municipales y con la gente de la subsecretaría de atención ciudadana llegaron los policías y sin piedad así dijeron agarraron mujeres niños y hombres parejito entonces ahorita venimos todo este grupo de gente venimos a exigir la renuncia del director de seguridad pública porque él fue el que dio la orden sus mismos policías nos lo dijeron aquí está la gente que escuchó todo lo que decían que sin piedad nos golpearan fueran hombres o mujeres así lo dijeron solo queremos trabajar en la calle Francisco Sarabia en la feria del juguete pero lamentablemente 16 compañeros fueron agredidos y fueron detenidos bajo las órdenes del director de seguridad pública municipal que el muchacho se escondió en la patrulla por esconderse lo metieron a puras patadas nomás que todavía no llega porque lo mandamos a que se hiciera un examen médico porque él fue el más golpeado al señor aquí toda la oreja nos lo dejaron la señora no está aquí la que golpearon tu gente no están aquí pero ahorita los podemos traer y que no hubo denuncias que no hubo denuncias pusimos denuncias está en la fiscalía llegaban y la golpeaban tengo un muchacho que le quebraron la nariz muchachitas golpeadas que no tenían por qué golpearlas ellas no estaban haciendo nada estaban viendo nomás entonces aquí remitieron contra toda la gente eso no se vale no teníamos mercancía no teníamos nada no estábamos agrediendo entramos en sana paz todos los comerciantes pedimos a las autoridades municipales nos den ese espacio de la calle Sarabia para poder realizar la venta de nuestros productos y poder salir adelante ante una situación muy complicada para los comerciantes locales y la verdad de las cosas es que estamos pidiendo que se nos respete nuestro derecho que tenemos por más de 22 años allí hemos trabajado y sin problema ni con los vecinos ni con la iglesia ni con los transeúntes hemos tenido problemas allí yo soy una locataria y mis padres iniciaron la feria del juguete en la privada del parque nuevo nunca se suscitó un problema como el de ahora ahora nosotros como compañeros locatarios venimos a apoyar a los demás porque todos tenemos una necesidad nomás trabajamos limpiamos nuestras calles y sigan trabajando y sin embargo toda la vida ha sido un comercio impuntual con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres les informa Roberto Silva Díaz minutos después intentaron bloquear el paso en la avenida 20 de noviembre y calle Victoria sin embargo ante las mesas de diálogo que habían iniciado ya pidieron los comerciantes mantener la calma y esperar por resoluciones lo que pasó ayer sin duda es un hecho fuera del reglamento de los acuerdos que se tuvieron de las decisiones tomadas por la comisión de actividades económicas pero sobre todo nos habla también de la falta de comunicación entre la propia comisión y los comerciantes donde están pues las buenas relaciones que dijo tener Humberto Santana con los comerciantes de Durango actual presidente de la comisión de actividades económicas porque ayer pese a lo dicho por la comisión pese a lo que se tuvo también con acuerdos en la feria navideña intentaron instalarse de forma irregular ahí precisamente en calle Francisco Sarabia y ante esto tuvo que actuar la policía municipal Palos Varillas hoy el director de seguridad pública Marco Antonio Contreras Villanueva asegura que intentaron agredir a los elementos de seguridad con estas armas blancas pero que además actuaron porque estaban por cerrar la vialidad anoche en Dolores del Río hubo ocho detenidos ya fueron liberados asegura salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona empezaron a alterar el orden y pues lógico no vamos a permitir no vamos a tolerar ninguna falta administrativa la dirección municipal de seguridad pública aseguró que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas a los elementos de la policía municipal bueno yo lo comenté en la mañana si hay una queja o si hay que interponer una denuncia nosotros tenemos todas las detenciones grabadas anoche ahorita los estamos esperando para dialogar con ellos lo dijo el presidente municipal quiere que les vaya bien ya se les ha dado opciones a los comerciantes y te digo nosotros pues somos los encargados de guardar el orden había personas marco antonio contreras villanueva afirma que si existió algún abuso los comerciantes tienen todo el derecho de denunciarlo ante las autoridades correspondientes si totalmente nosotros actuamos conforme a una falta administrativa te digo está grabado ellos también tomaron algunas grabaciones que me mandaron te digo yo las estuve revisando todas las detenciones y todo conforme al protocolo de actuación te digo si hay algo que este que que vulnere sus derechos bueno pues se van ¿cuántas personas detuvieron ustedes? nosotros ocho personas ocho personas fueron detenidas remitidas al momento se dialogaron con ellas se llegó a un acuerdo de hacer una mesa de trabajo el día de hoy que los estamos aquí esperando y me dieron la orden de liberarlo con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado bueno ahí está lo que dio a conocer Marco Contreras vamos con lo que dijo el secretario del ayuntamiento Bonifacio Herrera Rivera quien afirma que los comerciantes retaron a la autoridad esto fue lo que dijo nosotros seguimos instándolos a que puedan instalarse pues donde están las personas que pueden ir a comprarles entonces el día de ayer el que hayan pretendido instalarse cuando no tienen un permiso pues es un reto a la autoridad y no solamente a la autoridad a la ciudadanía Bonifacio Herrera Rivera secretario del ayuntamiento de Durango afirma que los comerciantes retaron a la autoridad el pasado día martes la ciudadanía ve con agrado que hay orden ahorita estamos viendo que hay intentos porque los comerciantes en el centro saquen su mercancía a la calle si yo como consumidor quiero un producto no porque esté en la calle lo voy a comprar lo voy a comprar porque lo ando buscando porque ando buscando un regalo y no me cuesta nada ir tres pasos hacia el local que tener la posibilidad de que haya un percance porque estoy comprando en medio de la calle donde están pasando los autos aseguro que se les dijo que debían instalarse en la feria navideña no encuentro la razón del por qué creen que si sacan la mercancía a la banqueta venden más digo no 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 entiendo pero se les está combinando para que efectivamente podamos tener mejor orden y creo que eso lo va a agradecer todo mundo con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado a ver mire tenemos información de última hora y le agradezco mucho al líder también comercial al líder de este sector don Rolando Álvarez que nos da información de último minuto tras concluir la reunión con el secretario del ayuntamiento gracias don Rolando pues siempre si se va a instalar la feria en calle Francisco Sarabia bueno creo que estamos teniendo por ahí a ver si me permite Rolando te vamos a volver a llamar porque parece que estamos teniendo ahí un problema con la comunicación no sé si lo escuches ahí bien ahí me escucha Rolando sí a ver parece que ahí estamos ya nos decías referente a la reunión sí se tuvo una reunión ahorita en la mañana con los compañeros del mercado Gómez Palacio gente del Escuartel Juárez Interior Exterior comerciantes de la plazuela con todos los grupos de comerciantes que estamos posunificados en este momento muy bien y se concedió por parte del ayuntamiento la instalación de la feria del juguete a partir de mañana en los puntos tradicionales hasta el día 25 de diciembre ¿qué es lo que pasó? porque estaba la autoridad en la intención con la firme intención de que fuera en la feria navideña Rolando bueno la gente de la feria navideña nosotros nos habían dicho era una invitación correcto era una invitación por parte del gobernador no una obligación por parte del municipio pues si había el interés de que se manejara allá todo a la cuestión comercial pero sabemos que la clientela está muy bien definida los que van a paseo Durango los que van a corredor Constitución los que van a la escuartel son diferentes tipos de clientela y esta feria de la navidad la del juguete tradicional pues tiene esa intención de atender a toda la gente que año con año por más de 30 años les ha dado la preferencia y que es gente que viene de las comunidades finalmente pues ¿cuántos se van a instalar a partir de mañana? bueno se van a ir a pagarlos a partir de las 5 de la mañana es la autorización el cierre de la calle de Saravia se van a ir a pagar los permisos se está manejando el mismo padrón de 101 compañeros correcto y esperemos la comprensión y la preferencia de la misma gente al hacer sus compras y apoyar la economía local somos pequeños comerciantes que tenemos que mantener a nuestra familia y que le decimos a toda la gente que pues estos días si sean de fiesta que si sean de venta que si sean de recuperación sí pues eso sería chavita agradecerles a los medios de comunicación ese apoyo y que estén haciendo verazmente toda la información a ver Orlando se pudo haber evitado todo esto si se hubiera definido desde antes que si se instalaban todas las molestias todas las manifestaciones las detenciones y todo lo que ocurre allá pues sí pero son son costos que se tienen que pagar cuando se cierra la comunicación en este caso pues la comisión de actividades económicas hasta el último día nos estuvo atendiendo estuvo buscando de qué manera el sí la instrucción era fortalecer la feria navideña y este al verse que realmente pues no era un mercado para los compañeros se entendió hoy el secretario del ayuntamiento el comandante Marcos de la policía el jefe de inspectores pues atendieron este llamado y se llegó a un muy buen acuerdo que yo creo que eso es lo que tenemos que priorizar ¿Hay problemas de comunicación con el actual presidente de la comisión con Humberto Santana? No No, porque él el jueves que fue la última sesión de cabildo en pleno él todavía atendió a varias organizaciones en la tarde buscando cómo resolver pero sabemos que muchas veces no está en las manos de los regidores entonces ya era fuera de tiempo todavía quisieron cabildearlo pero pues quisieron todavía un poquito más estirar la cuerda para ver si se lograba fortalecer el otro proyecto que pues por el momento no es viable quizá el próximo año con más tiempo con más comunicación pudiera ser viable para todos Ustedes no estuvieron de acuerdo prácticamente desde que se les hizo la invitación a la feria navideña ¿Bueno? compañeros esa no es la forma de vender es un trato en económico son cosas más pequeñas pero pues la ventaja es que ya se resolvió y que estamos agradecidos con toda la gente Muy bien precisando pues desde este 21 hasta el 25 de diciembre se mantienen en calle Francisco Sarabia como vienen haciéndolo hace ya más de 10 años como todo el comercio el descuartel mercado de manera tradicional y pidiéndole su comprensión a la gente al transporte para que realmente Durango crezca y que tengamos un poquito de más ventas entre todos y la economía fluya de manera local Rolando ahora habrá que pedirles también a los que se encuentran en el centro histórico que respeten también la cuestión de la invasión de las vialidades Así es el comandante Marcos Muñoz está muy al pendiente su gente igual y vamos a estar teniendo comunicación directa con ellos para no afectar a nadie porque lo que se quiere es trabajar y trabajar bien Correcto Gracias Rolando Álvarez por la noticia ya confirmada que seguramente el gobierno municipal lo anunciará en algunos minutos pero por lo pronto los comerciantes nos dicen que ya se instala la feria del juguete a partir de mañana en calle Francisco Sarabia Así es y ahí esperamos a toda la gente Gracias Rolando fuertes saludos gracias un abrazo para tu familia para tu señora madre que estuvo cumpliendo años un abrazo también para ella Gracias Rolando Saludos pues ahí está los comerciantes que ya nos confirman como usted lo escuchaba si habrá feria del juguete si habrá feria del juguete vamos a ver lo que dijo inspectores sobre el tema también de la manifestación de ayer esto fue lo que dijo Ubaldo Salazar Chávez Entonces acudimos ahí el personal operativo y su servidor acudimos ahí al área estoy platicando yo con varios líderes que no cuentan con el permiso correspondiente la comisión si bien se tuvieron con anterioridad algunas reuniones de trabajo para ver ese tema de la feria del juguete y ya pues la comisión de actividades económicas no sacó ningún resolutivo a favor de que se instalara entonces no cuentan con el permiso correspondiente para instalarse La dirección municipal de inspección aclara que no hubo ningún resolutivo en la comisión de actividades económicas para que los comerciantes se instalaran en calle Francisco Sarabia Estuvimos dialogando con los liderazgos para hacerles saber de que no podían instalarse en esa área por no contar con el permiso si es cierto nos rebasó ahí el 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 cúmulo de personas que se aglutinaron allí queriéndose instalar fue por lo que solicitamos el apoyo de seguridad pública pues para que nos apoyara para que no se instalaran estos comerciantes Ubaldo Salazar Chávez informó que los elementos de la dirección actuaron conforme a derecho sin embargo al verse superados el número y tras la negativa de los comerciantes tuvieron que pedir apoyo a la dirección municipal de seguridad pública Sí, ahorita el personal el personal operativo de la dirección anda la mayoría del el grueso del personal anda ahorita en zona centro en el primer cuadro de la ciudad pues viendo ese tema exhortando allá a los comerciantes para que no saquen la mercancía que no invadan las banquetas están trabajando están tratando de contener ahí ese tema pues de que no no se salgan a las banquetas que no invadan y que no obstruyan las vialidades con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa Salvador Mercado Hurtado esas son imágenes de este día donde están ya los comerciantes de Mercado Gómez Palacio sacando las mesas a las banquetas donde se está invadiendo ya la vialidad el paso peatonal y ante esto inspectores municipales entienden que deben actuar pero bueno si hay acuerdos ya con los comerciantes también que estaban protestando del excuartel de estas zonas porque no los iban a dejar instalarse hoy también lo que esperamos que sea también congruente es que ellos decidan realizar sus labores conforme lo marca el reglamento eso es lo que también se pide desde la misma ciudadanía y la autoridad municipal que por otra parte inspectores debe hacer valer también esta cuestión el comerciante del centro histórico Darro Bernal lamentó el actuar de los ambulantes señalando que no estuvo de acuerdo en las acciones mira pues más que nada este un tema irregular el tema que se está dando ahorita en el centro histórico con el cual la noche de ayer pues nos generó un poquito de incertidumbre en el centro histórico derivado a pues distintos disturbios llamadas de vecinos más que nada que estaban en el desconcierto de que estaba pasando por las unidades y todo este tipo de desorden que se generó por algunos comerciantes el comerciante del centro histórico de Durango Eduardo Bernal lamentó el actuar de los ambulantes que dicho sea de paso pues no tenía ningún permiso y ya se había hablado ya tenían meses de trabajo como para que se fueran a chambear en otro lugar y sin embargo pues no decían que no era costeable pero a la vez daban argumentos que no eran válidos y no son válidos en el tema de trabajar sin ningún permiso pelear un permiso que la realidad es una competencia desleal porque ellos pelean un permiso que les puede costar hasta 500 pesos y señaló que dan argumentos que no son válidos al invadir un espacio que no estaba autorizado por el gobierno municipal cuando nosotros llevamos todo el año trabajando en el mismo establecimiento pagando gastos fijos y una renta de hasta 30 mil pesos y vemos que tiene un margen de ganancia increíble como para que quieran socializar o romantizar el tema de la necesidad creo que no va de ahí y aparte estamos incurriendo en unos vicios sociales que traemos arrastrando ya de mucho tiempo yo siempre lo he dicho hemos desgastado tanto el tema de los liderazgos por negociar permisos por ponernos donde queremos y como queremos cuando hay una autoridad y hay unos reglamentos que linean el tema del estado de derecho también para las buenas prácticas comerciales con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado a ver mire esta es una imagen que por ahí también nos envió Eduardo Bernal sobre los acuerdos tomados y es que pues ante esta postura algunos comerciantes no estuvieron muy de acuerdo con lo expresado por él y hubo algunos señalamientos ahí cuando se tomaron acuerdos en la Secretaría del Ayuntamiento mire esta es la imagen que nos envían si eres tan amable denle permiso ¿Quién es Ángela? ya nada más lo haces espéreme y que le hable a Ángela ábrele a Ángela tú ya te dije que tú no pases oiga ¿por qué? porque no porque tú no eres comerciante porque tú estás establecido tú pela lo tuyo cuando veas venga la teganía ¿cómo no entras? bueno Ángela con nosotros no entras está bien está bien está bien no 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 Ángela Ángela no pues ya ya estuvieron todos ¿qué queda? señor trabaja aquí oye que onda no no si es la señora a ver bueno ya la grabé yo la voy a subir así para ver lo del arreglo en el que quedaron con los comerciantes esto es otra imagen vamos a ver ahí tenemos ya el audio con el presidente municipal con los regidores y todo este se nos había dado desde que entramos un no pero gracias a Dios se logró y se nos dio la oportunidad de trabajar a partir de mañana instalamos hasta el 25 pero agradecidos porque a pesar de lo que pasó si se nos dio la oportunidad de trabajar le agradecemos al presidente municipal y a todos los que nos estuvieron apoyando el día de hoy porque ayer no nos apoyaron pero ahí estamos ¿alguna palabra para los comandantes? ah mire para los comandantes el comandante nos acaba de decir que él va a investigar ahorita salieron videos y todo vamos a tomar que tengo un compañero pero que muy bien si iban a ponerle acción a eso no vamos a dejarlo así vamos a seguir dando seguimiento a eso porque no se debe quedar así nada más muchas gracias son los acuerdos pues que se tomaron finalmente hoy por la mañana pero hay que tomar a mi consideración también las protestas las manifestaciones ¿la autoridad dobla las manos? ¿o la autoridad realmente está siendo consciente de lo que está ocurriendo? vamos a ver si podemos tener comunicación con el secretario del ayuntamiento Bonifacio Herrera Rivera para confirmar esto y ver cuál fue el acuerdo porque pues hace algunas horas la autoridad estaba muy firme en el hecho de que no debía instalarse la feria del juguete mientras tanto hoy vemos que ya se ha autorizado a partir de mañana la instalación de esta feria en calle Francisco Sarabia y hasta el 25 de diciembre por otra parte pues son casos similares lo que vemos con Aguilera Aguilera y sus manifestaciones fuera de la ley que al final terminan por doblegar a las autoridades para que cumplan con las exigencias de los estudiantes así es la situación 2 con 20 vamos a hacer una pausa ya regresamos con más gracias por sus comentarios seguir con nosotros volvemos con más información hoy queremos darte una buena noticia descuentos del 10% al 20% de refrendo y placas descuentos en multas y recargos del 90% descuentos del 30% en licencias para conducir vehículos y motocicletas o descuentos del 90% en compra, venta y cambio de propietarios de vehículos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año Durango necesita de tu apoyo y confianza cumplir en grande para reconstruir en grande construidas con materiales de alta calidad nuestras bicicletas Nael garantizan duras es una manera de actuar es una manera de actuar vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes fueron retirados por elementos de la dirección municipal de seguridad pública debido a que alteraron el orden público salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona la DMCP asegura que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la policía municipal ya están en libertad continuó la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio de Durango por parte del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa inauguraron la vialidad semipeatonal de estación central reporta la Secretaría de Seguridad Pública Sando Blanco hasta el momento en materia de seguridad durante esta temporada vacacional lo confirmó el secretario Oscar Galván Villarreal no regalo animales es preferible no regalar animalitos aunque parezca algo hermoso la ambientalista Jacqueline Carrión hizo un llamado para que la gente evite regalar esta navidad cualquier tipo de mascotas afirmando que más de la mitad de estos animales habrán de ser abandonados el próximo año se centra en la pareja no en la relación de la pareja entonces todos podemos recibir una bendición desde luego que sí el padre Noé Soto Valdés afirmó que el arquidiócesis de Durango recibió con esperanza el documento donde se permite a la iglesia católica bendecir a todas las personas sin importar su preferencia sexual choque entre dos vehículos en la avenida solidaridad del fraccionamiento San Marcos provocó una fuga en una toma de gas natural elementos de la dirección municipal de protección civil subsanaron la pérdida por fortuna no hubo lesionados este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública normalistas de Aguilera intensifican protestas una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa protege tu voto defiende tu elección estamos de vuelta con más 2 con 24 minutos agradezco la oportuna llamada del secretario del ayuntamiento de Durango Bonifacio Herrera Rivera para que nos precise qué acuerdos se tomaron con los comerciantes en la reunión que se sostuvo hace algunas horas secretario gracias buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio estuvimos platicando con diversos liderazgos principalmente de los comerciantes del escuartel y comentábamos con ellos de la necesidad de ordenar como ha sido pide y lo solicita la ciudadanía el centro histórico y era muy difícil que se pudiera dar en las circunstancias que se venían dando los comerciantes el año pasado se instalaron desde el día 18 y hasta el día 25 con un total de 120 espacios la verdad es que la intención es que cada vez los espacios públicos pues sean eso espacios públicos y tuvieron y tuvimos a bien llegar al acuerdo de que solo se instalarán los días 22, 23 y 24 y no la totalidad de los supuestos del año pasado con el propósito de que se vea más orden creo que tanto el gobierno del estado que encabeza el doctor Esteban Villegas como el presidente municipal pues están haciendo un esfuerzo para que nuestra ciudad pueda lucir cada vez pues en mejores condiciones para nosotros los que aquí habitamos y para nuestros visitantes y creo que todos tenemos que contribuir en esa tarea Finalmente pues se toma este acuerdo secretario usted no decía que estaban con la dinámica de que fueran en la feria navideña como se planteó en un inicio porque ahora decidir bueno vamos a darles la oportunidad pues de hacerlo en este espacio tradicional Hubo múltiples reuniones con ellos tanto de la comisión de actividades económicas hubo instancias donde se les atendió también por parte de la dirección de ferias y espectáculos del gobierno del estado y comentan que la información pues fue ya muy apresurada que quisieron tener quisieron haber tenido mayor tiempo para prepararse en otras condiciones y me parece que el que sigamos dialogando y sigamos avanzando en esta reordenamiento que que se está planteando pues en conjunto tanto los comerciantes como el gobierno municipal para que estos espacios estén cada vez más libres del veintiuno al veinticuatro del veintidós al veinticuatro del veintidós al veinticuatro correcto desde el viernes me dicen que a partir de mañana pero no es a partir de este del veintidós al veinticuatro y solamente estarán ciento diez espacios muy bien pues bueno le agradezco la comunicación secretario salvador como siempre el agradecido soy yo y un saludo a ti a todos el auditorio gracias secretario sabemos al pendiente de lo que ocurre en los próximos días y pues bueno finalmente se lo recuerdo que es lo importante ¿no? así es un saludo gracias a Bonifacio Herrera Rivera secretario del ayuntamiento de Durango quien nos confirma y nos precisa las fechas definitivamente de la instalación de los comerciantes allí en calle Francisco Sarribe mire hay una información de última hora sobre la cuestión de Aguilera y vaya lo que está pasando con Aguilera sigue siendo inaudito y totalmente inadmisible lo que pasa con los estudiantes hay una publicación del periódico Contacto hoy sobre pues que los normalistas han provocado ya daños la volcadura de un camión por ahí hay una imagen que publican nuestros compañeros mi querido Manuel Valdés por ahí te envié ya un link lanzan lanzaron proyectiles lanzaron piedras a un camión y como el operador optó por no detenerse en el retén montado por los alumnos el conductor perdió el control de la unidad y acabó volcado el vehículo una unidad perteneciente a la empresa lechera San Marcos ahí está así quedó el vehículo o sea ya más allá del secuestro hay daños hay piedras hay proyectiles hay agresiones arteras y directas a los conductores gracias por la imagen a nuestros compañeros cortesía del contacto hoy a quienes les enviamos un abrazo pero la verdad es que esto está saliéndose de control y la verdad de las cosas es que no entendemos que que se va a hacer con los pseudo estudiantes con los delincuentes normalistas con quienes realmente siguen realizando acciones fuera de toda legalidad ya afectaron una empresa perteneciente también a grupos me imagino que refresqueros desconozco exactamente a cuál pero si es esta lechera San Marcos y pues bueno se habla también que ha habido otros incidentes reportes también de comunicación otras personas habían chocado contra una portería que montaron como parte de una barricada no hay personas detenidas pero ya hay ya hay cientos de afectados tanto en cuestión directa como indirecta por esto de lo que está ocurriendo ahí con Aguilera juzgue usted juzgue usted pero Aguilera es ya imperdonable y lamentablemente no vemos pues una acción contundente en contra de los normalistas pseudo normalistas quienes realizan estas acciones a través de pues estar encapuchados y decir que como son estudiantes de una normal que el gobierno del estado tiene que dar el recurso pueden realizar lo que les plazca lamentable ahí está la situación vamos con más información bueno mire también los comerciantes del mercado de Gómez Palacio pidieron apoyo mi compañero Roberto Silva Díaz nos habla de esto los comerciantes que fueron agredidos por la policía municipal señalando que las autoridades deben autorizar la feria del juguete ya se autorizó pero esto fue lo que se manifestó también hoy por la mañana mire nos aguantamos adentro 10 de mayo día del padre día de lo que quieran pero ahora estamos trabajando venimos a apoyar a todos los comerciantes porque todos nos conocemos y todos sabemos cómo trabajamos todos y vamos a trabajar porque vamos a trabajar si quieren que cerremos las calles de 20 de noviembre con la mercancía las cerramos el comercio que no les han checado ni 20 de noviembre ni 5 de febrero viene gente de fuera y ya hacen sus riquezas y nosotros como comerciantes jodidos toda la vida no es justo no es justo somos locatarios y estamos dispuestos a que ellos trabajen nomás cuatro días se les está pidiendo porque ya el 25 ya nadie trabajamos afuera en la calle entonces creo yo que si ellos tienen palabra nosotros también la tenemos pero que apoyen a todos los locatarios a todo el comerciante informal o formal como sea porque acatamos muchas órdenes le vamos a solicitar al gobierno municipal que dé la autorización para la instalación de la feria del juguete y de esta forma los comerciantes interesados puedan pagar su permiso perdimos y se lo habíamos hecho ya a la autoridad que fueran sensibles que entiendan vemos la situación como está en el centro no queremos generar ese caos y lo único que se pide es que den la oportunidad de trabajar que se cobre el permiso correspondiente y se respeten las áreas al no dar una respuesta concreta porque todo el tiempo fue de que se va a ver se va a ver se va a ver y se sigue platicando pues se llegó al extremo el día de ayer que esperamos hoy se revierta le vamos a pedir a las autoridades municipales nos puedan dar el apoyo ante una crisis que viven los comerciantes locales por eso pedimos se pueda autorizar la actividad de la feria del juguete es una necesidad que tiene la gente del trabajo ya tienen su mercancía sabían que cada año se les daba la oportunidad de trabajar entonces no se entiende la negativa de este año en especial en la calle de Sarabia porque si vemos Paco Ortiz Pasteo Patoni muchos ya están instalados los compañeros y sin ningún problema con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres les informa Roberto Silva Díaz pues bueno finalmente ya se dio la autorización a partir del viernes y hasta el día 24 habrá feria navideña decía Rolando Álvarez que se van a instalar mañana dice Bonifacio ahora que no que va a ser a partir del 22 vamos a previsar nada más ese dato pero ahí está después de la protesta lo que está ocurriendo por otra parte lo que sigue pasando con Aguilera también ya lo hemos visto terrible hacemos una pausa volvemos con Matos con 33 minutos ya regresamos una casa con orden paz y tranquilidad gracias a una policía mejor preparada y equipada porque en Durango la palabra se honra y los acuerdos se cumplen Gobierno Municipal de Durango no tenemos la vida comprada es momento de proteger a tu familia en Funerales Hernández valoramos el esfuerzo que haces por los tuyos adquiere con nosotros un plan previsor y vive la tranquilidad y respaldo que brinda la cadena funeraria líder en México a un precio económico las mejores instalaciones de la ciudad en Funerales Hernández celebremos la vida Durango será el epicentro del eclipse solar total más asombroso del siglo el 8 de abril de 2024 astrónomos amantes del espacio y medios de comunicación de todo el mundo se reunirán en nuestro estado siendo el municipio de Nazas donde este fenómeno durará más que en cualquier otra parte de la tierra nos estamos preparando para recibirte sé parte de esta experiencia inolvidable porque en Durango la historia se escribe en el cielo con el valor de nuestra gente Gobierno del Estado de Durango Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos este es un llamado de México y nuestra democracia yo como supervisor electoral y yo como capacitador asistente electoral haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país te invitamos a ser parte de este valioso equipo inscríbete vienes hasta el 8 de enero por México todas y todos participamos en estas elecciones con mi INE participo INE con los gobiernos de Morena se combate la corrupción y los recursos se invierten en grandes obras que benefician al pueblo avanzamos rumbo a la soberanía energética invirtiendo en infraestructura para producir combustibles y energías limpias se construyen caminos vías y aeropuertos para conectarnos se asegura que el agua llegue a todas y todos con presas y distritos de riego con el humanismo mexicano hay desarrollo para el bienestar Morena la esperanza de México con los votos de los diputados y senadores del partido verde se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente y año tras año los diputados del verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores el apoyo económico del programa jóvenes construyendo el futuro las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria la 4T también es verde partido verde durango el programa que está usted disfrutando es clasificación A apto para todo público 2 con 36 minutos ya estamos de vuelta y en más información la reconstrucción de vialidades y espacios públicos en el municipio de Durango sigue realizándose por parte del gobierno estatal y municipal ya se abrió una vialidad que se inició en la pasada administración y se dejó inconclusa como muchas obras es la vialidad de ahí de estación central o Gómez Morín este paso semipeatonal que usted puede observar precisamente a unos metros de la antigua estación del ferrocarril esta es la información con una inversión conjunta de 22 millones de pesos el gobernador de Durango Esteban Villegas Villarreal y el presidente municipal José Antonio Ochoa Rodríguez reconstruyeron e iluminaron nueve vialidades principales de la capital que detonarán mayor flujo comercial y turístico hoy iluminamos estos nueve bulevares para que la gente pueda circular de una manera mucho más segura y que puedan disfrutar esta ciudad que la estamos dejando pues chula hermosa segura iluminada con mucha seguridad aquí estamos entregando nueve vialidades señor gobernador como esfuerzo de instrucción en cuanto a la recuperación y reconstrucción para poderle garantizar seguridad a la circulación del ciudadano entre la avenida Estación Central vialidad de Senada la carretera al Mezquital al Pueblito desde la calle lateral de la plaza Estación Central donde también se realizaron trabajos de pavimentación con luminarias y un espacio peatonal el ejecutivo estatal reconoció dicho esfuerzo conjunto para recuperar estos sitios que fueron vandalizados y se convirtieron en un reclamo de la ciudadanía ahora fueron escuchados por sus autoridades con el rescate de esta infraestructura que brindará tranquilidad en su transitar tanto a peatones como a automovilistas Con estas nueve vialidades nuevamente donde hay seguridad va a haber mejor vialidad visibilidad y sobre todo seguir dejando la ciudad chula otra promesa cumplida otro trabajo realizado y sobre todo otro compromiso con la gran feminidad de trango muchas gracias Pues un compromiso más cumplido de nuestro amigo Toño Ochoa y de su amigo Esteban Villegas sigamos transformando nuestra ciudad Con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández Pues ahí está ya la vialidad hay que utilizarla hay que exigir también que se cuide los ciudadanos tienen corresponsabilidad si se abandonaron espacios públicos tampoco es un llamado para que se vuelvan a vandalizar si lamentablemente lo que hizo la pasada administración sigue generando este tipo de reconstrucciones pero no hay que olvidar que tenemos una corresponsabilidad también como ciudadanos ante estos temas La Secretaría de Estado Pública reportó un saldo blanco hasta el momento en lo que va de la temporada vacacional es lo que informa Oscar Galván Secretario de Ciudad Pública ante el operativo navideño que realiza también la SCP Bueno la estrategia de seguridad es en todo el estado no tenemos focos rojos los con nacionales están visitando obviamente hay municipios más grandes municipios que tienen más afluencia de visitantes pero en todos y cada uno de los municipios tenemos la seguridad de una manera estratégica yo lo he venido mencionando la participación activa que tiene la propia Secretaría de Defensa Nacional la Guardia Nacional las policías municipales por medio del mando único la policía estatal y todos los sectores que hemos tenido entonces estamos haciendo esa estrategia entonces pueden sentirse seguros todos los con nacionales que nos visitan los combinamos a que cualquier situación lo hagan del conocimiento de la autoridad para nosotros de manera inmediata intervenir no, no hay un incidente hasta ahorita gracias a Dios vamos con saldo blanco desde que hicimos el inicio de este operativo el arranque que dio el señor gobernador el operativo que tenemos de Navidad Segura 2023 no tenemos hasta ahorita ningún reporte de algún incidente bueno, es una estrategia que hemos venido trabajando de manera coordinada nosotros hemos establecido ya algunos elementos para precisamente para el grupo carretero de la propia Secretaría de Seguridad de la Policía Estatal que trabaja de una manera muy coordinada con la propia Guardia Nacional está totalmente con un esquema de proximidad la Policía Estatal trabajando en las carreteras en el ámbito de nuestras competencias haciendo una prevención adecuada pues para evitar cualquier ilícito que pudiera darse por otra parte el funcionario informó que la familia de ecuatorianos reportados como desaparecidos no estaban ni en Zacatecas ni en Durango bueno, tengo por ahí entendido que incluso esta familia ya fue localizada fuera de no fue ni en Zacatecas ni en Durango ya está en manos de las autoridades correspondientes no fue aquí donde se localizaron creo que esa es la última información que tuve hace rato que fueron localizados posiblemente en Ciudad Juárez entonces no aquí no están liberados se encontraron en otra ciudad no es aquí en Durango bueno pues no sabría decirle por qué se mencionó por parte de la autoridad de Zacatecas pero sí que decirle que nosotros hemos estado trabajando de una manera muy oportuna en todas las carreteras tenemos ahí puestos de revisión donde cualquier persona se pueda acercar a pedir a la ayuda correspondiente con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández y la SCP y el Consejo Estatal Ciudadano dieron a conocer una estrategia para prevenir extorsiones y fraudes en Durango este miércoles el gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con el Consejo Estatal Ciudadano dieron a conocer el material preventivo de extorsiones y fraudes durante esta temporada vacacional de acuerdo con el presidente del Consejo Estatal Ciudadano Jorge Clemente Mojica Vargas existen diversos tipos de extorsiones como el secuestro virtual de algún familiar o amigo familiar procedente del extranjero amenaza de autoridades extorsión por adeudo y premios las autoridades recomiendan no proporcionar información personal a desconocidos si se recibe alguna llamada establecer el contacto inmediato con la familia el patrón y cerciorar la información y por último colgar la llamada cabe hacer mención que a nivel estatal hemos nosotros ya intervenido en algunas situaciones de extorsión y las hemos logrado evitar entonces el aviso a la autoridad es importante muy muy importante hubo algunos detenidos ya hace algunos meses en la línea de investigación bueno pues la trae la autoridad correspondiente pero ya en lo demás no ha habido detenidos se ha logrado nosotros hemos logrado evitar este tipo de práctica de una manera adecuada cuando es la oportuna la comunicación que han tenido las personas con nosotros invitamos a la ciudadanía para que no caigan en este tipo de prácticas en el tema de las extorsiones que lo hemos venido dando a conocer que para eso está el 911 para que de manera inmediata en cuanto se sientan con alguna llamada de tipo de extorsión donde les digan que algún familiar está en riesgo el de la patrona porque luego tienen alguna información de los domicilios y es donde empiezan a hacer caer en el error a las personas o a los empleados domésticos entonces que les digan a sus empleados domésticos cómo deben actuar en caso de alguna llamada que se comuniquen con ellos que corroboren los datos que les están diciendo y que el 911 está abierto para cualquier situación cualquier situación de emergencia que atenderemos de manera inmediata entonces pues es parte de la estrategia que estamos diseñando con lo que estaremos trabajando en este tipo de extorsión con el Consejo Estatal Ciudadano con la Sociedad de Padres de Familia De igual forma participará la Asociación Estatal de Padres de Familia que preside Roberto Carlos Ramírez Espinosa para coayuvar en la vigilancia de las instituciones educativas durante esta temporada mediante el programa Cuidemos el Valor de la Escuela Yo hago el exhorto a los ciudadanos a los vecinos que estén ahí colindantes a las escuelas para que nos apoyen vamos a hacer una campaña permanente también por ahí con una entrega de algunos volantitos algunos trípticos casa por casa con los vecinos pero también con todos y cada uno de los presidentes de las mesas directivas de padres de familia en las escuelas que tengan un índice delictivo alto Con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández Pues ahí está la estrategia que dicen las autoridades pero bueno de la patrónica pero qué pasa con los demás o sea nada más estrategia para los que tienen ayuda en casa en fin luego se vio medio clasista el asunto lo importante aquí son las extorsiones eso es algo que hay que estar al pendiente el dedo sobre el renglón para evitar las extorsiones para cuidarnos si se hace pasar por un patrón si se hace pasar por un familiar ojo ojo con esto porque ahorita la situación está ahí insistente el tema lo cual es preocupante y lo cual también debemos de estar alertas la población duranguense porque hay un incremento ahorita de llamadas de mensajes por todos lados es una realidad seguramente usted lo está viviendo que ojalá nunca caiga ese es también el deseo pero bueno vamos con el reporte ya de lo que hoy nos da a conocer de última hora Coparmex referente al tema de Aguineda porque si hay una afectación ya vimos tienes por ahí las imágenes del vehículo que resultó dañado se informa también de última hora en esta situación que hay dos personas lesionadas ahí está la imagen que le mostramos hace unos minutos ahora también ya sin la marca de agua de nuestros compañeros de contacto y en esta imagen que ya tiene Canal 12 pues sí ahí está la Cruz Roja y vaya hay un charco grande ahí me parece que es del material de la caja congeladora y también pues la cuestión hay del producto lácteo que que transporta esta empresa a San Marcos pero híjole lo que pasa en Aguilera en serio para dar vergüenza ¿no? y para causar también enojo porque pues los estudiantes ahí vamos lanzamos proyectiles contra esta compañía que no quiso ser alto en el retén ¿y qué? nos hace algo ¿no? no pasa nada hombre seguimos con nuestras actividades como si nada porque somos normalistas de Aguilera y la autoridad no nos toca terrible terrible en serio saber que las cosas están así en estas fechas y además con el actuar de los normalistas normalistas miren la Coparmex Durango reporta 15 empresas 15 empresas afectadas por los normalistas de Aguilera escuche usted más de 15 empresas reportadas así que ellos tengan listas son más de 15 vehículos tengo entendido que probablemente sean hasta 30 vehículos algunos se repiten de algunas empresas ya han vandalizado los vehículos han robado Coca-Cola a Bimbo yo creo que esto se está saliendo de control y yo no veo interés de las autoridades para poderlo arreglar yo le pediría a la fiscalía que autorice a la Guardia Nacional para poder hacer un saqueo yo he estado platicando con la Guardia Nacional también el comandante Pirita muy amable nos ha estado apoyando y ayudando ha hecho rondines pero sin embargo dice que no puede actuar si la fiscalía no le da luz verde para hacerlo en las últimas horas en redes sociales usuarios han denunciado a jóvenes de la normal rural José Guadalupe Aguilera de retener vehículos de empresas y las vandalizan hasta el momento suman seis denuncias por estos actos informó Blanca Estela Castro presidenta de Coparmex Durango quien lamenta que la autoridad se omisa ante estos hechos que a simple vista son una ilegalidad ahora los choferes están muy enojados porque están ellos afectados también por sus comisiones no van a recibir comisiones porque no han vendido lo que ellos estaban esperando para poder hacer unas mejores a su casa para poder tener los aguinaldos para sus hijos por tener sus regalos no los van a tener porque los muchachos no nos dejan trabajar porque estamos buscando inversiones para Durango y luego ¿qué está sucediendo? a los comerciantes de aquí a los empresarios de aquí no nos apoya nadie yo creo que no estamos actuando bien no estamos viendo bien hasta hasta dónde ya están llegando estos jóvenes con estos actos y pues muy preocupados y pidiendo la acción de la autoridad ¿si ha faltado mano dura entonces? digo la voluntad ahí está pero no pues no han ejecutado alguna opción yo entiendo que es muy complicado yo entiendo que pues derechos humanos nos pide muchas otras cosas más pero nosotros no tenemos derechos o sea los ciudadanos que trabajamos que estamos día a día luchando y buscando mejoras nosotros no tenemos derechos no más los estudiantes la verdad que no me parece justa con la imagen y edición de Armando Oropesa informó para Canal 12 Eber García Hernández y vaya que se están poniendo en un tono mucho más agresivo mucho más confrontativo con la población hasta 30 vehículos detenidos la cifra es también muy preocupante grande en comparación con otras protestas pero aún así indignante que no se haga nada nada absolutamente nada 15 empresas afectadas muchos agremiados ocuparmex y ahorita mejor yo creo nadie quiere pasar por ahí por la granja si tiene alguna cuestión de reparto de productos que las comisiones también afectan a las empresas a los vendedores en fin son los normalistas de Aguilera son los normalistas de Aguilera de Canatrán Durango de aquí de su estado de Durango son los profesores de Aguilera profesores en delincuencia hacemos una pausa pero antes el auditorio de este falleció el señor Francisco Aro Guerrero se ve en funerales Hernández Analco Sala Reina de Los Ángeles falleció el señor Patricio Lira Duján se ve en funerales Hernández Analco Sala Santa Rosa falleció la señora Paulina Fraire se ve en funerales Hernández Analco Sala La Piedad falleció la señora Victoria Soriano García se ve en funerales Hernández Sala C falleció el señor Mario Villarreal Lerma se ve en funerales Hernández Sala La Serenidad falleció el señor Edmundo Galicia Fernández se ve en funerales Hernández Sala At Regnum Dei falleció el señor José Guadalupe Mena García se ve en funerales Hernández Analco Sala del Carmen falleció la señora Fermina Santos Sandoval se ve en funerales Montelván falleció el señor Jesús David Arauco Medina se ve en funerales Montelván Sala Fátima falleció el señor José Chaire Salas se ve en funerales Montelván Sala Carmen Celebremos la vida Este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública normalistas de Aguilera intensifican protestas una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías estamos haciendo trabajo nada más es lo que estamos decidiendo es una manera de actuar es una manera de actuar vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes fueron retirados por elementos de la dirección municipal de seguridad pública debido a que alteraron el orden público salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona la bmcp asegura que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la policía municipal ya están en libertad continúa la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio de Durango por parte del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa inauguraron la vialidad semipeatonal de estación central reporta la Secretaría de Seguridad Pública Sando Blanco hasta el momento en materia de seguridad durante esta temporada vacacional lo confirmó el secretario Oscar Galván Villarreal La ambientalista Jacqueline Carrión hizo un llamado para que la gente evite regalar esta Navidad cualquier tipo de mascotas afirmando que más de la mitad de estos animales habrán de ser abandonados el próximo año El padre Noé Soto Valdés afirmó que el arquidiócesis de Durango recibió con esperanza el documento donde se permite a la Iglesia Católica bendecir a todas las personas sin importar su preferencia sexual Choque entre dos vehículos en la avenida Solidaridad del Fraccionamiento San Marcos provocó una fuga en una toma de gas natural elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil subsanaron la pérdida por fortuna no hubo lesionados Este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública normalistas de Aguilera intensifican protestas una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías a través del número de WhatsApp 618-233-7191 estamos en comunicación con usted de recuerdo también en Facebook Live en Canal 2 de Cdjo y mi cuenta de X arroba la fuerza pública que debería hacerse debería ejercer ante estas acciones de los normalistas ya pongan en orden con los pseudoestudiantes es el colmo de esta clase de tipejos métanlos a la cárcel póngalos a trabajar junto con los padres de familia que paguen sus destrozos ojalá me dicen entre los propósitos de año nuevo del gobierno sea que ya no les tiemble la mano y desaparezca de una vez por todas la normal de Aguilera instalen una universidad politécnica o tecnológica y si de verdad quieren ser maestros pues que vengan a la normal del estado a ver si es cierto que de veras estudian es urgente el pago inmediato me dicen de algunos aguinaldos es de esperar problemas con los comerciantes habrá que ver el partido político que está detrás bueno el comercial donde aparece Joaquín López Dóriga y luego Samlia no es un mega fraude porque ya aparece la inteligencia artificial y es un fraude de 5 mil pesotes me dicen ellos son estudiantes exigen que se les entregue el recurso federal que llega al gobierno del estado que no lo están dispersando de donde corresponde me dicen ellos son maestros aún pseudo periodista buenas tardes Lick invito a la ciudadanía a reunirnos para poner un alto a los delincuentes y malvivientes de la escuela rural J. Guadalupe Aguilera ya que la autoridad les tiene miedo y no actúa el señor López me dicen en este comentario totalmente de acuerdo con esa comerciante oportunidad a todos grandes y pequeños comerciantes más no siempre los mismos que siguen enriqueciéndose junto me dicen a un gobierno gandalla y que gana uno con denunciar a los policías no les hacen nada es su palabra con la de uno pues sí es la realidad que hay que hacerlo finalmente si hay algún abuso se tiene que actuar es peor de denunciar a veces por esta puerta entraron y salieron los campeones ya no sé ya no sé de malas noticias Lick es navidad saludos pues que más quisiera no que fueran puras buenas pero ahí está la puerta de alguna ciudadano que mire tiene su casa muy bonita adornada gracias por compartir con nosotros la puerta a su hogar para comentarle a Bonifacio era que se escucha hipócrita y mentiroso al decir que menos comerciantes para lucir una mejor ciudad que se den una vuelta por las calles Pasteur y 5 de febrero y 20 de noviembre un verdadero asco no se puede caminar por cierto ahorita ya desde este día miércoles el tráfico en el centro histórico está intratable nos dice un compañero ahorita que llegó así patinando a trabajar ya buen Fernando que bueno que llegaste pero si ya está el tráfico a consideración más los que vamos a decir los que para no dejarle nada más a usted la responsabilidad nos estacionamos de doble fila en línea amarilla en zonas de carga y descarga en fin un desorden reportan una cuatrimoto que en diferentes horarios hace paseos en la calle de armonía del fraccionamiento nuevo Durango 1 y trae modificado el río del escape simulando el estruendo de un cohete generando contaminación auditiva y afecta a personas y mascotas ojalá la autoridad nos dicen pueda poner orden ahí está otra para vialidad bueno dice una persona ay bonifacio ay boni ya como usted no tiene necesidad nos instalaremos mañana que mañana va a ser a ver sin placas también una unidad del transporte público la número 8 de los verdes lamentable que el gobierno sea doblegado tanto por los de aguilera como por los comerciantes como se permiten los del ex cuartel ni la luz quieren pagar lo que pasa es que el cabildo sirve para resolver la maldita cosa fuera comerciantes no quieren pagar impuestos en fin si ahí está el acuerdo que se tomó pero a algunos no les va a parecer ya manden a la chin a los delincuentes de la normal pues ahí están los mensajes si la verdad es que no hay acciones en contra de los normalistas reportan más de 20 baches que se encuentran en calle luna entre lerdo y ocampo desde que le arreglaron la calle luna ese tramo no quedó bien ya taparon esos baches hace como tres meses y otra vez está en pésimas condiciones amigos de obras públicas ingeniero Javier Chávez Cibrián que pues tienen que seguir trabajando dijo el presidente municipal no nada más es vacaciones para todos sino las dependencias y los servicios públicos tienen que hacerlo conducente ahí está el reporte amigos de obras públicas municipales que la ley se apareja y si se aplica la ley a los estudiantes de Aguilera también que se aplique al doctor Spuro y su pandilla por el saqueo de las arcas de gobierno del estado parejitos pues yo no lo veo muy parejo lamentablemente pero bueno ahí están los parásitos son los empresarios me dicen no los estudiantes ándele por cierto me dicen también empleados de gobierno que están esperando prestaciones de fin de año ha sido un año difícil para la economía en Durango y en el país es normal que los comerciantes quieran vender las grandes ganancias se van a las grandes tiendas que quiten tanta venta de polvo y nadie hace nada híjole otro tema que pues que le digo no no se ve como va a haber una solución lamentablemente en esa situación vamos con la ambientalista Jacqueline Carrión hace un llamado a la ciudadanía para que en esta navidad se evite regalar mascotas desafortunadamente muchos de estos animales son abandonados en los primeros meses del año generan compromisos de ciudadanos y atención permanente si a lo mejor le dicen piénselo bien sabemos que hay muchos niños que a lo mejor dicen hay un perrito que bonito pero quien lo va a cuidar ya pensó en eso quien lo va a cuidar quien hizo la compra si pero luego no es nada más tener el perrito de aquí al primero de enero luego se aburren ya los niños y lo dejan ahí y dicen los papás nos terminamos haciendo cargo de la mascota Jacqueline Carrión en una recomendación que me parece oportuna porque estamos ante una crisis de perros callejeros en Durango el animalito no es un regalo es una responsabilidad mínimo de 10 años entonces hay que considerar que no toda la familia está preparado para recibir un regalo de este tipo entonces hay que preguntar primero a la familia si está dispuesto a recibir un obsequio de este tipo no regalen animales es preferible no regalar animalitos aunque parezca algo hermoso pero para las fechas de marzo del próximo año por eso andan los animales en la calle entonces no regalen un animalito mejor regalen un peluche Jacqueline Carrión quien ha sido una promotora del cuidado de los animales detallo que los huskies es en la actualidad la raza que más se regala por la ternura que generan al ser cachorros pero al ser animales con mayor potencial es también el más abandonado de hecho si ahorita ya está considerado el animal más abandonado como rescatistas tenemos esa experiencia los que más nos abandonan y los que más tenemos nosotros tanto de reporte como rescatados son los huskies hasta este momento entonces sí es una hermosura cuando son bebés porque son una parece un muñequito de peluche pero es un animal muy que no lo entienden pero es por su naturaleza entonces no regalen por favor huskies y menos a alguien que no lo va a entender para concluir Carrión Lugo indicó que si existen acuerdos de dar una buena calidad de vida a los animales para concluir Carrión Lugo indicó que si existen acuerdos de dar una calidad de vida a los animales que serán regalados es mejor adoptar que comprar ya que lamentablemente existen muchos animales que están refugiados en algunos centros no compres adopta y de preferencia no adoptes no adoptes cachorros porque si adoptas si adoptas cachorros muchas de las veces no sabes de qué tamaño van a ser o qué temperamento tienes si adoptas un animalito más o menos de 6 meses que todavía es un cachorro ya vas a saber de qué tamaño es y no vas a estar con la sorpresa de que no era lo que yo esperaba pero a veces es preferible adoptar un animalito entre 6 meses 7 meses que ya sabes de qué tamaño va a ser y qué temperamento va a ser y ya sabes lo que te vas a llevar a casa entonces dale oportunidad a los animalitos que tenemos en los refugios con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa Pamela Estrada buen día estamos con Giovanni Rosso Huereca ya en estos momentos para confirmar que se ha dispersado finalmente el recurso tanto monetario como en especie de las becas del municipio Giovanni dijiste tú que sería este miércoles y bueno cómo ha sido ya este proceso director qué tal buen día buenas tardes a todos muchas gracias primero por la oportunidad de comentarte esta situación fíjate que ya como nos habíamos comprometido pues la semana pasada por una situación que estuvo totalmente ajena a nuestra situación y a nuestra gestión pues ya estuvimos dando carrilla para que los compromisos con los que habíamos quedado con las personas pues pudieran salir adelante y comentarte que el día de hoy hoy todavía seguimos entregando al menos en la unidad de la Chapultepec en las nubes ya se están terminando de entregar y en la Belinda Higuera también ya estamos por terminar comentarte que pues avanzó todo muy muy rápido este la verdad es que todo estuvo muy 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 en calma y pues comentarte que ya logramos solucionar el tema de las 16 mil becas que se entregarían de 16 mil apoyos alimentarios que se entregarían aquí y las becas que se entregarían aquí en la zona urbana concluye hoy el operativo Giovanni o viene ahora zona rural o cuál es ahora el esquema concluye la zona urbana estamos nada más revisando con el tema del personal la verdad es que para el área rural es una logística distinta muchos del sector educativo no están en esas en esas zonas tal cuales pero si es bien importante que pronto podamos irnos informando con ellos irles comentando perdón bajarles la información pero por lo pronto comentarte que estamos ya nada más checando y analizando ciertos aspectos para podernos ir a la zona rural este próximamente ¿Aún no hay fecha estimada? ¿Aún no hay fecha estimada? lo vamos a hacer por medio también de las autoridades educativas vamos a informarles entendemos que ya muchas de las personas ya no están en las zonas donde se hacen las entregas y esto es la parte que se está valorando para poderlas entregar probablemente después de los festejos navideños tal vez probablemente estamos estamos revisando porque también algunos del algunos del personal también salen comentarte que pues nosotros todavía no contamos con con estructura digámoslo para para ir a hacer las entregas con el personal y con y con las camionetas que se requieren estamos gestionando para para poderlo hacerlo más el el tiempo más corto posible pero si lo si lo si se decide llevarlo hasta el próximo año con mucho gusto se los estaremos comentando para que también la gente pues tenga una certeza de cuándo será esta entrega también para ellos recordemos que ya son alrededor de 800 personas también estas becas y pues se estará haciendo la entrega comentarte de la misma manera el próximo año ya se está haciendo el comentario ayer nos reunimos con el presidente Antonio Ochoa y comentarte que es muy probable que el próximo año ya todo esto lo podamos desplazar de manera en transferencia creo que será muy positivo definitivamente que ya lo hiciéramos así para para que la gente ya no gaste tanto en los traslados lo tenemos que revisar obviamente bajo bajo nuestro reglamento y bajo nuestro consejo directivo pero creo que es una buena propuesta pues para que la gente ya no tenga que estar haciendo estos traslados y que sea de una manera muy efectiva estas entregas tendría que verse la situación de si la gente cuenta con alguna tarjeta de débito o ustedes harían entrega de alguna tarjeta si pudiéramos pudiéramos revisarlo la verdad es que este año lo estábamos checando esta dispersión sin embargo por temas de logística y por temas de términos ya de año nos fue imposible pero se está evaluando esta propuesta para el próximo año y creo que sería bueno para la gente muchas de las gentes ya pues ya utilizan alguna tarjeta de débito para poder recibir este tipo de transferencias y creo que será una buena iniciativa creo que es positivo que pues no no le hagamos perder el tiempo a la gente la verdad y que este beneficio realmente se vea pues como lo que debe de ser un beneficio real para las personas y para las familias en este caso de acuerdo que no se repita lo que pasó este año sin duda alguna yo van a ser el objetivo totalmente buscaremos otro proveedor sin duda alguna buscaremos que las reglas de operación sean bien claras estaremos mejor coordinados con nuestro personal recordemos que es personal que se va adhiriendo al Instituto de Desarrollo Humano que venía de otra manera de trabajar y esto lo hemos ido pues logrando poco a poco haciendo este equipo que nos ha pedido tanto el presidente Antonio Ochoa y creo que lo vamos a poder lograr y que el próximo año vamos a estar listos para que no haya este tipo de situaciones donde pues las personas son las más afectadas Te agradezco Giovanni por confirmarnos que ya se entregaron las becas en la zona urbana esperemos pronto se den la zona rural del operativo y pues bueno que sea una labor de aprendizaje en esta tarea que tienes a pocos meses de haber ya iniciado en este nuevo instituto además sin duda hay un objetivo que es mejorar y eficientizar el trabajo ¿no? Así es totalmente te agradezco muchísimo la oportunidad y agradecerle muchísimo a las personas la paciencia que tuvieron y pues reconocer el trabajo de todo el personal del Instituto de Desarrollo Humano porque han seguido trabajando y lo seguiremos haciendo durante estas fechas algunos días de descanso pero trataremos de ir solucionando todo poco a poco y van a ver un gran trabajo próximamente del Instituto de Desarrollo Humano ya con una infraestructura donde estará nuestras oficinas nuestro personal dando los servicios que vamos a estar dándole a todas las personas las consultas psicológicas todas estas bondades de este gran instituto lo vamos a estar informando próximamente Gracias director un saludo para todo tu equipo de trabajo y bueno felices fiestas ante lo que viene en estos días Gracias igualmente feliz navidad y feliz año nuevo para todos que sea un año de muchas bendiciones para todas las familias Muy bien seguiremos en contacto gracias Giovanni Rosso Huereca director del Instituto Municipal en Desarrollo Humano y Valores ya se entregaron las becas pero que no vuelvan a traer a la gente a vueltas y vueltas como se dice coloquialmente hacemos una pausa ya regresamos con más 3 con 11 minutos en este miércoles En la actualidad la don no fueron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes fueron retirados por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública debido a que alteraron el orden público salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona La BMSP asegura que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos 8 comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la Policía Municipal ya están en libertad Continúa la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio de Durango por parte del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa inauguraron la vialidad semipeatonal de Estación Central No, no hay un incidente hasta ahorita gracias a Dios vamos con Saldo Blanco desde que hicimos el inicio de este operativo Reporta la Secretaría de Seguridad Pública Saldo Blanco hasta el momento en materia de seguridad durante esta temporada vacacional lo confirmó el secretario Oscar Galván Villarreal No regalan animales es preferible no regalar animalitos aunque parezca algo hermoso La ambientalista Jacqueline Carrión hizo un llamado para que la gente evite regalar esta Navidad cualquier tipo de mascotas afirmando que más de la mitad de estos animales habrán de ser abandonados el próximo año Se centra en la pareja no en la relación de la pareja entonces todos podemos recibir una bendición desde luego que sí El padre Noé Soto Valdez afirmó que la arquidiócesis de Durango recibió con esperanza el documento donde se permite a la Iglesia Católica bendecir a todas las personas sin importar su preferencia sexual Choque entre dos vehículos en la avenida Solidaridad del fraccionamiento San Marcos provocó una fuga en una toma de gas natural Elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil subsanaron la pérdida por fortuna no hubo lesionados Este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública Normalistas de Aguilera intensifican protestas una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías Estamos haciendo trabajo nada más es lo que estamos requiriendo es una manera de actuar es una manera de actuar Vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes fueron retirados por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública debido a que alteraron el orden público salvaguardamos ahí el Estado de Derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona La BMSP asegura que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos El programa que está usted disfrutando es clasificación A apto para todo público Bien, estamos de vuelta con más a través de la señal del canal de Durango 3 de la tarde ya con 14 minutos y abrimos un espacio también hoy de opinión ante varias circunstancias que están ocurriendo en el mundo que influyen en Durango como el hecho de lo que en últimas horas dijo ya como aprobación el Papa Francisco la bendición a los matrimonios o las parejas del mismo sexo que hoy el Arqueosis de Durango hace también pues una precisión afirmando que se trata de un mensaje también para cualquier persona sin importar su preferencia sexual un tema interesante para analizarlo ante lo que muchos han criticado también por esta decisión en la Grey Católica pero hoy entre otras cosas me acompaña también aquí Alan Spilosa de la O un activista del movimiento LGTB Rights en Durango esta organización que ha quedado creciendo mucho a nivel nacional internacional y también militante del partido Movimiento Ciudadano con una aspiración firme en busca de una candidatura al Congreso de un espacio en el Congreso así es un espacio que ustedes lo dijeron para la diversidad sexual también en el Congreso que hace falta ¿por qué Alan? ¿por qué la insistencia y por qué también el rezago histórico en Durango para grupos minoritarios o grupos de la diversidad? Así es y más que el tema de la diversidad también creemos que debe de tocarse el tema del derecho a un buen medio ambiente a la movilidad sustentable y por supuesto que se le dé cabida al movimiento feminista o sea hay muchos temas pendientes correcto que el Congreso y que las personas que están en el Congreso le han quedado muy mal a la ciudadanía de acuerdo creemos que pues ha sido un Congreso muy poco productivo y que lo ves cuando platicas con la ciudadanía que lo sientes cuando estás con los jóvenes y estás en diferentes foros y vemos que no han avanzado las cosas como tienen que avanzar digo todos lo sabemos económicamente Durango está mal pero también socialmente está mal sí entonces por eso hemos tomado esta decisión de buscar en próximos en próximos meses un espacio en el Congreso obviamente no podemos ir sin la aprobación de la ciudadanía ¿Cómo ven ustedes toda esta dinámica de un Durango que tú lo dices bueno estamos viendo una situación económica difícil pero de la mano también de una cerrazón total aperturas como la diversidad sexual como cuestiones feministas y mismos legisladores aprobación de cuestiones que los han superado a nivel internacional así es mira creo que si tú ves en el mapa a nivel nacional cómo van avanzando las cosas también es igual a un avance económico a un avance social aquí lo que no han entendido las legisladoras y los legisladores del Congreso del Estado es de que esto da un avance a nivel social para dar paz social el tener educación el tener movilidad banquetas bastante amplias el cual también provoca que haya árboles más anchos el cual te da una mejor calidad del aire muchísimas cosas creo que faltan muchísimas cosas creo que la política pública no está bien aplicada también el gobierno municipal el gobierno estatal muchísimas cosas que hacer en Durango y creo que el Congreso es un buen espacio para demandar el tema de presupuestos donde tienen que ir justo al menos en la zona donde yo estoy trabajando no hay pavimentación no hay espacio donde puedas cruzar sin ningún problema los niños en las escuelas hacen falta bordos hacen falta atención con el alumbrado público y que dices bueno a ver hay que ser honestos un diputado no puede llevar pavimentación de alumbrado público pero si puede estar si puede ser un buen gestor si puede estar detrás de la autoridad competente para realizarlo de acuerdo en lo que refiere también a estas políticas que son políticas para muchos de avanzada en Durango porque no se ha tenido una planeación de desarrollo urbano correcto porque no es un medio ambiente amigable para muchas familias así es ¿cómo se sienten ustedes en una sociedad que lamentablemente discrimina así es discrimina y señala y cuando vienen políticas que no son las que están acostumbrados cierran las puertas ¿no? así es bueno específicamente en el tema del matrimonio igualitario pues amigos y compañeras y compañeros activistas pues les tocó pelear por 10 años ¿no? cuando pues fue de los últimos estados en legislar definitivamente el tema por orden judicial federal así es y solamente fue la única manera en la que pudo salir adelante el tema ahora ¿qué falta? no dicen bueno pues ya listo se acabó las poblaciones de la diversidad tienen ya este derecho y ya no justo hace días me comentaban oye una pareja que es dos mujeres y tienen una hija y no no pudieron registrar a su pequeña aquí en el registro civil vemos que las personas trans no tienen acceso a una identidad que es básico ¿no? para acceder a muchísimas cosas siguen existiendo las mal llamadas terapias de comercio en Durango Durango es de los únicos estados a nivel nacional que no ha pronunciado absolutamente nada con este tipo de tortura y violencia contra las personas que tienen una orientación y una expresión de género diferente correcto entonces hay muchísimo que hacer ¿no? en temas de derechos humanos y los temas de derechos humanos no solamente abarcan los temas de la diversidad sexual ¿no? abarcan el medio ambiente el acceso al agua ¿no? por ejemplo también un tema súper importante en la ciudad este año tuvimos sequía y en todo el estado y el próximo año y el próximo año exacto entonces es que estamos haciendo tanto del lado de los ciudadanos como de los gobiernos para combatir lo que vamos a tener el próximo año bueno aquí hay una cuestionante te digo que finalmente es un tema que se presta para muchas críticas pregunta para el joven de Movimiento Ciudadano la comunidad LGBT se consideran discapacitados como para favorecer candidaturas a esa comunidad y no otros sectores que de verdad son discapacitados yo no los llamaría discapacitados no creo que está más templado el término sí hablamos de minorías porque eso se habla a lo mejor en cuestiones ya exactamente coyunturales tú lo sabes sí más bien estamos hablando de acciones afirmativas muy bien no estamos hablando de acciones afirmativas que Movimiento Ciudadano si las abarca si las si las tiene contempladas en el tema electoral y porque también así te lo demanda la autoridad lo que es el INE que haya posiciones para las poblaciones como discapacidad este juventud diversidad adultos mayores por mencionar algunos actualmente en el congreso ustedes ven representación bueno se obligó a una representación ya para pueblos indígenas que también es algo histórico sí y pendiente pero actualmente no ven la parte de la juventud de la diversidad de la inclusión de la discapacidad no la ven no y creo que creo que debe de creo que debe de ser un congreso totalmente representativo que haya toda esta parte que dices a ver tiene que haber una representación de pueblos indígenas de mujeres de jóvenes de la diversidad sexual de muchos de muchos pues que somos todo el estado o sea no solamente pues las mismas personas de siempre que han sido privilegiadas con esas posiciones en esa coyuntura en ese mismo término en ese contexto la iglesia católica está dando un mensaje un mensaje que para muchos es muy difícil de tomar en Durango es un mensaje que para muchos fieles de la iglesia católica ayer nos decía alguien es que no puede ser que estén hablando de esto no puede ser que estén diciendo que la iglesia dijo esto no chequen bien lo que dijo el papa no puedo creer que el papa haya dicho eso se confirma el arqueocio de Durango ahorita vemos la información más adelante en fin son mensajes que también debe entender la ciudadanía claro es totalmente inclusión es algo positivo las familias diversas existen y cuando te hablo de familias diversas pues las familias se componen de diferentes miembros de abuelos de nietos de solamente una mamá de solamente un papá de dos hombres de dos mujeres y creo que abre el camino a esto no solamente es hombre mujer y hijos las familias así son y así son en Durango y así son en todo México y en todo el mundo yo lo veo como algo positivo a fin de cuentas la mayoría de los duranguenses la mayoría de los mexicanos somos católicos y así hemos crecido y así es nuestra cultura entonces yo creo que es algo muy bueno yo creo que es algo que lo ha habido ha habido esa apertura por parte del del papa francisco que hay que decirlo no es igual a vamos a bendecir los matrimonios de parejas del mismo sexo es solamente bendición es una bendición si no lo vamos a probarlo no vamos a darles es una apertura es una apertura y es una puerta pero te digo es algo muy positivo yo creo porque hay muchas muchas personas yo creo que la mayoría de las personas de la diversidad pues se profesa la religión católica yo creo que sí y finalmente es una cuestión de tradiciones de cultura que tenemos muy arraigada exacto y digo hablas de las familias homoparentales mismo sexo eso es una cuestión que también tú sabes si hablamos apenas de los matrimonios en Durango definitivamente este tema para muchos ciudadanos es totalmente inaceptable y no sabrán es que la salud mental de los niños se ve afectada que tanto pudiera influir son cuestiones que definitivamente se han estudiado se han visto ya en otros países es algo totalmente con más apertura pero al hablar de esto ustedes consideran también que pueden tener quien sea como digamos gente que rechace sus ideas o que finalmente podemos empezar a educar a la población o invitarlos a nuevos panoramas pues es que tú creo que lo digo tu pregunta lo dice quienes generan el bullying no es los matrimonios homoparentales es otro tipo de situaciones y hablando de salud mental pues ya lo dijo la organización mundial de la salud las juventudes de la diversidad sexual son las poblaciones más susceptibles a cometer algún tipo de acto contra su vida sí y está comprobado si una persona de la diversidad tiene ese apoyo del adulto de mamá de papá disminuye esta posibilidad de cometer este tipo de actos entonces es algo de lo que si tenemos que hablar en nuestras casas con nuestras familias con nuestros amigos es algo que se tiene que llevar a la mesa de conversaciones porque existe no porque no queremos hablar de ello no va no va a pasar o no exista aquí lo tenemos en durango y el ineji lo dice en el 2021 en durango autodeclaradas son más de casi 100 mil personas de la diversidad autodeclaradas o sea no es un número exacto es casi 100 mil personas son parte de esta población más los que probablemente están en la cifra de quienes no lo hacen exacto que pueden ser muchísimos más a nivel nacional estamos en el número 7 por eso es de que hemos hecho un llamado a los diversos gobiernos que se hagan políticas públicas para la atención de salud mental y educación desde el punto de vista de la población ya no vamos a hablar de una minoría no es que ya no podemos hablar de minorías estamos hablando de una población en específico así como lo hay de discapacidades que también se tienen que atender y te digo por eso hemos querido salir diversos activismos a levantar la mano y decir necesitamos espacios en el congreso porque las decisiones que se toman en el congreso son sumamente importantes y es ahí donde podemos decir necesitamos presupuesto para medio ambiente necesitamos presupuesto para que las calles del centro histórico puedan andar personas con algún tipo de discapacidad que no las hay tú camina dos o tres cuadras del centro histórico y es un peligro muy bien nacido en durango tú alo así es nacido yo nací en nuevo ideal durango y ándale y toda la vida aquí en durango y luego ya reciente en la capital sí solamente un mes en nuevo ideal y toda la vida en durango durango no sabía ese dato pero bueno ahí está te agradezco la oportunidad de debatirlo hay que debatirlo hay que hablarlo yo creo que más allá de nuestra parte es verlo como cuestionar lo que viene sobre la mesa seguramente la gente tendrá su opinión personal sobre todo el respeto y la inclusión todos somos parte de esta sociedad y los espacios también deben abrirse para todos al igual que los medios de comunicación y precisamente en el contexto de lo que pasa en la iglesia católica me parece importante conocer el punto de vista de LGBT rights gracias en esta casa el movimiento ciudadano y pues bueno que siga la lucha porque seguramente he notado que has venido con este trabajo ya de muchos años y que bueno que no no sueltes el dedo de regla así es muchas gracias y pues ya que venga lo nuevo muy bien pues vamos a ver que sucede Alan Espinosa de la O ahí lo encuentra en redes sociales y bueno esperemos que haya buenas noticias para la organización gracias gracias hacemos una pausa ya regresamos con más este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública normalistas de Aguilera intensifican protestas una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías estamos haciendo trabajo nada más es lo que estamos haciendo eso no es manera de actuar eso no es manera de actuar vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes fueron retirados por elementos de la dirección municipal de seguridad pública debido a que alteraron el orden público salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse la BMSP asegura que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la policía municipal ya están en libertad continúa la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio de Durango por parte del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa inauguraron la vialidad semi peatonal de estación central no hay un incidente hasta ahorita gracias a Dios vamos con salvo blanco desde que hicimos el inicio de este operativo reporta la Secretaría de Seguridad Pública Sando Blanco hasta el momento en materia de seguridad durante esta temporada vacacional lo confirmó el secretario Oscar Galván Villarreal no regalo animales es preferible no regalar animalitos aunque parezca algo hermoso la ambientalista Jacqueline Carrión hizo un llamado para que la gente evite regalar esta navidad cualquier tipo de mascotas afirmando que más de la mitad de estos animales habrán de ser abandonados el próximo año se centra en la pareja no en la relación de la pareja entonces todos podemos recibir una bendición desde luego que sí el padre Noe Soto Valdés afirmó que el arquidiócesis de Durango recibió con esperanza el documento donde se permite a la iglesia católica bendecir a todas las personas sin importar su preferencia sexual choque entre dos vehículos en la avenida solidaridad del fraccionamiento san marcos provocó una fuga en una toma de gas natural elementos de la dirección municipal de protección civil subsanaron la pérdida por fortuna no hubo lesionados este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública normalistas de aguilera intensifican protestas una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán bien sobre lo que el Papa Francisco aprobó el Padre Noé Soto Valdés vocero de la Arquidiócesis de Durango dijo que la Grey Católica en la entidad recibió con esperanza dicho mensaje al considerar que la bendición es un regalo de Dios y esta debe ser dada a todo ser humano esto fue lo que dijo nosotros como Arquidiócesis de Durango estamos desde luego en comunión con nuestro Papa Francisco con la Iglesia Católica y hemos recibido este documento con esperanza porque nos habla de saber bendecir y habla de bendecir en general no se centra solamente en este tema la bendición es un regalo de Dios y todos la podemos recibir como personas todos podemos ser bendecidos porque todos tenemos espacios para la conversión espacios de reflexión y esto es lo que el Papa busca el vocero de la Arquidiócesis en Durango el Padre Noé Soto afirmó que la Iglesia Católica no puede negar la bendición a las personas por ello es que se debe entender a fondo el mensaje que dio días atrás el Papa Francisco en el tema concreto de las uniones de personas del mismo sexo o de parejas que están en situaciones irregulares el Papa dice que como todas las personas pueden recibir la bendición porque lo reciben como personas no ante una situación que está fuera de lo convencional por eso es muy necesario que nosotros entendamos este mensaje del Papa vale mucho la pena que veamos que se centra en la persona no en el acto de la persona finalmente el Padre Noé Soto Valdés añadió que las puertas de la Iglesia Católica está abierta para todos sin importar condiciones sociales o preferencias sexuales y que la gente que quiera recibir la bendición debe estar siempre consciente del inmenso amor que tiene Dios si yo creo que tenemos que ser como lo decía hace un momento Iglesia de puertas abiertas en donde todos tienen cabida y todos independientemente de nuestras situaciones de tendencia sexual de economía de emociones de lo que sintamos todos tenemos un espacio para encontrarnos con Dios y la Iglesia tiene que ser este espacio por eso nosotros abrimos la puerta abrimos insisto las situaciones para las personas todos son bienvenidos con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa Pamela Estrada buen día 3 con 35 minutos en este día miércoles más de sus comentarios al número de WhatsApp 6182-337191 ya regresamos hoy queremos darte una buena noticia descuentos del 10% al 20% de refrendo y placas descuentos en multas y recargos del 90% descuentos del 30% en licencias para conducir vehículos y motocicletas o descuentos o descuentos del 90% en contraventa y cambio de propietarios de vehículos estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año Durango necesita de tu apoyo y confianza cumplir en grande para reconstruir en grande No tenemos la vida comprada Es momento de proteger a tu familia En Funerales Hernández valoramos el esfuerzo que haces por los tuyos Adquiere con nosotros un plan previsor y vive la tranquilidad y respaldo que brinda la cadena funeraria líder en México a un precio económico Las mejores instalaciones de la ciudad En Funerales Hernández celebremos la vida Este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública Normalistas de Aguilera intensifican protestas Una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías Estamos haciendo trabajo nada más es lo que estamos diciendo Esa no es manera de actuar Esa no es manera de actuar Vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes Fueron retirados por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública debido a que alteraron el orden público Salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona La BMSP asegura que no hubo abuso de autoridad Fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la Policía Municipal ya están en libertad Continúa la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio de Durango por parte del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa inauguraron la vialidad semi-peatonal de Estación Central No, no hay un incidente hasta ahorita vamos con Saldo Blanco desde que hicimos el inicio de este operativo Reporta la Secretaría de Seguridad Pública Saldo Blanco hasta el momento en materia de seguridad durante esta temporada vacacional lo confirmó el secretario Oscar Galván Villarreal No regalo animales es preferible no regalar animalitos aunque parezca algo hermoso La ambientalista Jacqueline Carrion hizo un llamado para que la gente evite regalar esta Navidad cualquier tipo de mascotas afirmando que más de la mitad de estos animales habrán de ser abandonados el próximo año Se centra en la pareja no en la relación de la pareja entonces todos podemos recibir una bendición desde luego que sí El padre Noé Soto Valdés afirmó que el arquidiócesis de Durango recibió con esperanza el documento donde se permite a la iglesia católica Nacieli Victorino es presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Durango indicó que para inicios del 24 del próximo año se tiene considerado un incremento del 10% en productos y servicios ahí viene la cuesta de enero que luego dura hasta julio Esperamos no tener que tener incrementos importantes en los precios la verdad es que los comerciantes están haciendo lo propio buscando más estrategias y desde la Cámara estamos tratando de implementar mucho la tecnología para que los productos se comercialicen en otros mercados y tengamos más clientes sabemos que es un año complicado sabemos que el flujo de efectivo en el estado va a estar un poquito más pues sí desabastecido por el tema de los cultivos y la sequía que tuvimos sin embargo bueno esperamos que sea un año positivo también tenemos el tema electoral y esperamos seguir generando estrategias para que nuestros comercios y para que nuestras empresas duranguenses sigan creciendo y sigan dando empleos dignos en comercio están comentando los socios que hay un incremento directo de algunos productos de un 10% empezando el año aproximadamente de un 10% dependiendo en el tema de la construcción pues bueno han estado haciendo sus cálculos y están intentando que sea lo menos posible sin embargo bueno sí va a tener que haber incrementos en todos los rubros con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa Pamela Estrada buen día bueno ahí está lo que dio a conocer Nayeri Victorino mientras tanto la subdirección de Vialidad se prepara ya con un operativo me parece que está en marcha sin duda porque hay cuestiones ya de Vialidad complicadas en el centro histórico las compras de pánico a la vuelta de la esquina usted ya tiene sus regalos pensándolo bien yo todavía no ni hablar Mango ayúdame vamos con esto la subdirección de Vialidad prepara un operativo de ordenamiento durante el fin de semana y bueno ya nosotros vamos valorando ciertas calles como que es la calle Pasteur de Pino Suárez Abacortiz que se nos satura totalmente ahí por las compras nosotros hacemos cortes de circulación en algunas calles así como las de Patoni otras también que observamos así que hay una saturación de gente también hacemos cierres y los anunciamos todo esto con aras de proteger la vida de quienes andan ahí de compras y salvaguardar sobre todo su integridad física en los próximos días espera un gran flujo vehicular en el centro histórico ante las compras de pánico navideñas con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias Informa Salvador Mercado Hurtado y el sector farmacéutico en Durango reporta un incremento del 15% en las compras de antigripales en esta temporada en comparación con el año pasado hay una gran cantidad de afecciones respiratorias y gente que todavía está en proceso de recuperación por lo cual las medicinas han tenido un alza pues fíjate que comparando año con año como lo hacemos nosotros en este sector si traemos un 15% a comparación del diciembre pasado por ahí el tema es que el tema invernal las enfermedades respiratorias temas de alergias esta influenza pues empezaron ahora un poquito más temprano desde octubre hemos visto que ha subido todo el tema antigripal este inflamatorios antibióticos relacionados con el tema de vías respiratorias el sector farmacéutico de Durango reporta un incremento del 15% en la venta de antigripales en el mes de diciembre en comparación con el año 2022 sin duda es un año atípico como lo dices no vemos casos graves que han requerido tratamientos de varias semanas si, si, si creo que el tema de la estacionalidad en cuanto yo creo que ahorita el tema de influenza relacionado 100% que hemos bajado ahí las medidas de prevención cubrebocas gel las distancias por ahí yo creo que ha unado a que esto vaya aumentando a comparación de otros años cubrebocas ha bajado mucho en la mente en comparación con el año pasado si, la verdad creo que por ahí malamente en general incluyéndome pues si hemos relajado esa medida porque anteriormente pues venían surtían su receta y llevaban algo de geles y algo de cubrebocas ahora la verdad nada más se está dispensando la pura receta con imágenes y edición de Rogelio Castañeda en Canal 12 Noticias informa Salvador Mercado Hurtado la conferencia mañanera de este día el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado una urgencia para indagar más sobre la masacre ocurrida en Salvatierra Guanajuato que dejó 11 muertos una versión una versión que dijo no es suficiente a lo que se sabe en estos momentos lo de Salvatierra se está también llevando a cabo un seguimiento hay una versión pero falta falta trabajar más no es suficiente una versión de los hechos acerca de que porque no los dejaron estar en la fiesta fueron a buscar a gente armada y como venganza asesinaron a los participantes de la fiesta muy lamentable todo eso entonces hace falta más investigación testigos de la masacre en Salvatierra Guanajuato mencionaron que colados a quienes se les negó el acceso a la posada a la madrugada del domingo fueron quienes dispararon indiscriminadamente contra los asistentes mediante un comunicado la Fiscalía General del Estado de Guanajuato aclaró que fueron 11 y no 12 las víctimas mortales que dejó el ataque menciona además que en el lugar de los hechos se recabaron elementos balísticos correspondientes hasta 7 armas de fuego anteriormente se reveló que se recabaron casi 200 casquillos en la zona en donde 9 hombres y 2 mujeres fueron asesinados por el grupo armado hasta el momento no hay detenidos recordar que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador ligó el crimen con el consumo de drogas 3.45 minutos ya regresamos con más de la conferencia mañanera y otras noticias a través de esta señal informativa gracias por seguirse comunicando que bueno que está con nosotros en esta temporada vacacional nos dieron algunos comentarios te das cuenta Salvatore me dice con todo esto de pánico como quieren evitar los suicidios por favor que sean congruentes ahí están sus comentarios ante lo que ya le informamos bueno algunos me dicen que ya les depositaron el aguinaldo nos dicen que hubo una deficiente pavimentación o piden que se pavimente en calle Violeta pasando la Chapultepec donde nada más dejaron escombro es Durango también dejen trabajar a los comerciantes cuatro días nos dicen gracias por seguir con nosotros ya volvemos en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías estamos haciendo trabajo nada más es lo que estamos diciendo es una manera de actuar es una manera de actuar vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes fueron retirados por elementos de la dirección municipal de seguridad pública debido a que alteraron el orden público salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona la BMSP asegura que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la policía municipal ya están en libertad continúa la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio de Durango por parte del gobernador Esteban Villegas y el alcalde Toño Ochoa inauguraron la vialidad semipeatonal de Estación Central no hay un incidente hasta ahorita gracias a Dios vamos con Saldo Blanco desde que hicimos el inicio de este operativo reporta la Secretaría de Seguridad Pública Saldo Blanco hasta el momento en materia de seguridad durante esta temporada vacacional lo confirmó el secretario Oscar Galván Villarreal no regalo animales es preferible no regalar animalitos aunque parezca algo hermoso la ambientalista Jacqueline Carrión hizo un llamado para que la gente evite regalar esta Navidad cualquier tipo de mascotas afirmando que más de la mitad de estos animales habrán de ser abandonados el próximo año se centra en la pareja no en la relación de la pareja entonces todos podemos recibir una bendición desde luego que sí el padre Noes Soto Valdez afirmó que la arquidiócesis de Durango recibió con esperanza el documento donde se permite a la iglesia católica bendecir a todas las personas sin importar su preferencia sexual choque entre dos vehículos en la avenida solidaridad del fraccionamiento San Marcos provocó una fuga en una toma de gas natural elementos de la dirección municipal de protección civil subsanaron la pérdida por fortuna no hubo lesionados este miércoles 20 de diciembre en el noticiero que genera opinión pública normalistas de Aguilera intensifican protestas una vez más efectuaron el secuestro de vehículos en las instalaciones de la institución educativa en el municipio de Canatrán en detrimento de empresas afiliadas a Coparmex y otras compañías estamos haciendo trabajo nada más es lo que estamos diciendo es una manera de actuar es una manera de actuar vendedores ambulantes intentaron instalar sus locales comerciales en calle Francisco Sarabia sin el permiso correspondiente la noche del pasado martes fueron retirados por elementos de la dirección municipal de seguridad pública debido a que alteraron el orden público salvaguardamos ahí el estado de derecho no tenían permiso por ahí los comerciantes de instalarse en esa zona la BMSP asegura que no hubo abuso de autoridad fueron detenidos ocho comerciantes ya que intentaron agredir con palos y varillas elementos de la policía municipal ya están en libertad continúa la reconstrucción de vialidades y paseos del municipio el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Acapulco Guerrero reconoció que hacen falta trabajadores de la construcción en Acapulco por cierto el presidente mañana mañana día jueves 21 de diciembre estará en la laguna supervisando el avance de la obra agua saludable bien pues vamos avanzando nada más hacer un llamado a familiares amigos a todos los ciudadanos en especial a maestros albañiles que quieran venir a Acapulco ayudar a familiares amigos o a solidarizarse hay trabajo en Acapulco en construcción y si nos falta mano de obra calificada trabajadores de la construcción porque hay muchas familias solas que reciben su apoyo pero necesitan ayuda por eso es el momento de venir a Acapulco ayudar si se tiene un conocimiento en construcción para que lo más pronto posible terminemos de reconstruir las viviendas 250 mil este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador ajustó la cifra de muertos que dejó el embate de Otes en Guerrero a 52 y 32 desaparecidos y estima que la reconstrucción de Acapulco estará al 100% para el mes de marzo considero que ya el 24 va a ser mejor la navidad el 31 mejor cuando les digo que el 24 va a ser mejor porque ayer que sobrevolé en la noche en Acapulco ya hay en muchas casas los foquitos de navidad y me dio mucho gusto eso el regreso a la normalidad y el 31 va a estar mucho mejor en una de esas el 31 ya van a estar terminando algunas viviendas y sin duda en marzo al 100 oiga a propósito de la mañanera mire lo que el presidente también dijo el día de ayer retomando por si no lo vio acerca del triunfo del club americano en el fútbol mexicano mire hoy hay sorteo especial de la lotería no tienes ahí los billetes un palco en el estadio Azteca tiene un valor estimado de 25 millones de pesos no pues se van a rayar 25 oye no van a subir a la América este felicidades a la América por su triunfo jugaron muy bien independientemente de la polémica sobre el tiempo extra es un hecho que jugaron bien toda la temporada quedaron en primer lugar también mi reconocimiento a el equipo de Nuevo León a los Tigres jugaron muy bien muy bien los Tigres y estuvo la gente muy contenta mucho muy contenta este no me dejaron ni dormir este pero si mucha emoción y pues ahí está lo que el presidente dijo ante esta tarifa que se llevó a cabo ya le diríamos quien resultó vencedor vamos con la información policiaca porque hay varias cuestiones ocurridas en la última hora vamos con este choque ocurrido en el fraccionamiento San Marcos ocasionado por una fuega CLP pero bueno vamos a ir con esto más adelante porque bueno vamos con esta información del Infonavit quien hace un llamado a los derechohabientes de la institución para que puedan hacer el trámite de cambio aún más antes de que concluya el 2023 mire esto es lo que dijo el Infonavit referente al tema a todos los acreditados que tienen un crédito en veces el salario mínimo que hagan su conversión a pesos tenemos hasta el día 31 de diciembre del 2023 hasta las 7 de la tarde que se cierra la plataforma para hacer este cambio ya que si no hacen este cambio que va a pasar que entrando en 2024 les va a aumentar la deuda va a aumentar su mensualidad y bueno pues año con año van a seguir con este tipo de situaciones donde cada año va a estar aumentando la deuda y su mensualidad y las mensualidades o los pagos que hicieron en el año anterior de cierta manera no se van a ver reflejados ¿por qué? porque aumentó su deuda de acuerdo a lo que aumenta la UMA o la inflación entonces al momento de hacer este cambio a pesos que parte de los beneficios que pueden tener ellos es que se congela la mensualidad ya no va a aumentar pueden tener una tasa de interés diferenciada que es más baja que puede ir desde el 1% hasta el 10.45% de acuerdo al ingreso que tenga el trabajador y de esta manera bueno le da también al trabajador pues este sabiendo que ya tiene una mensualidad congelada pues vamos a proyectar un poquito más su economía al inicio del año y sobre todo con esto de cómo se llama que se viene de la cuesta de enero este trámite se puede hacer a través de la plataforma oficial del Infonavit Durango antes del cierre de este año 2023 para que al inicio del próximo año 2024 no se tenga ninguna afectación tenemos por ahí una base de datos de 22 mil trabajadores que faltan por hacer su conversión por eso yo les diría acérquense hacer con nosotros es bien importante que tengan abierta mi cuenta Infonavit ya que a través de esta aplicación es donde pueden hacer el cambio de veces salario mínimo a pesos este el Infonavit les ofrece por ahí algunas opciones ellos pueden tomar la que a ellos más les convenga que puede ser pueden ser mensualidades más bajas con un tiempo más largo para pagarlo pueden ser mensualidades más altas con un tiempo más corto para poder pagarlo y es bien importante también esto que entren a mi cuenta Infonavit para que verifiquen si su crédito entra o es susceptible de entrar a este programa y si son susceptibles pues bueno pero que vean las opciones y que aprovechen creo que es la oportunidad de quitarnos esta frase del crédito sin pagables en el Infonavit con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres les informa Roberto Silva Díaz me preguntan que hasta ahora van a entregar las becas en la unidad Chapultepec me parece que estaba por concluir ya la entrega solo comentar que al margen de los actos que llevan a cabo los estudiantes de Aguilera ellos recorren sus derechos no solo como son la mayoría de los duranguenses agachados los recursos son federales y no se dispersan en el sector educativo piden apoyo solicitan sangre donadores de sangre para el señor Pedro Guerra que esté en clínica número 1 del IMSS tipo de sangre positivo nos envían este comentario del número 618 189 9254 Pedro Guerra clínica 1 del IMSS tipo de sangre a positivo los estudiantes de Aguilera son puros delincuentes a los que el gobierno me dicen les tiene miedo preguntar por la cuestión del aguinaldo nos dicen también nuestra desgracia de presidente había afirmado que hace un mes y medio que iban a pasar en Acapulco una navidad feliz y vaya manera de apreciar la pobre y degradante situación a nuestros hermanos de Acapulco desde el aire confundiendo las luces navideñas de los hoteles con los de la población que se baje me dicen y viva su triste situación nos vamos hasta aquí la información en este día miércoles 20 de diciembre así quedó el sondeo quienes son los más beneficiados con las compras navideñas en Durango los informales dice la gran mayoría con el 58% usted usted que cree así las cosas en el Durango de hoy mañana ya veremos qué pasa en este nuestro Durango siga disfrutando de sus vacaciones Gracias. 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 Gracias.